Muy bien señoras y señores, comentario previo al partido, comentario previo del profe Benicio Martínez, comentario previo presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 Olimpia, ¿sí? Olimpia local, defensores del Chaco, linda cancha, a ver, se trasladó más de 400 kilómetros los demás, visitante, ya dio la primera sorpresa, ganando sus primeros tres puntos de visitante en Villa, en Villa, ante el conjunto de Ameliano, volverá a repetir esta tarde noche ante Olimpia? Y otra cosa, uno dice Olimpia 2 de mayo, ¿cuál de los dos será protagonista en el trámite del partido? Olimpia suena grande, pero en la práctica ¿será realmente así? ¿Podrá manejar los tiempos del partido, la posesión de la pelota, trasladar el trámite del partido, Olimpia siempre en cancha del 2 de mayo? ¿Por capacidad o por qué le va a permitir el 2 de mayo? Esas son las preguntas que en un instante, les aseguro, en un instante, lo vamos a develar. Fue el comentario previo al partido, comentario previo del profe Benicio Martínez, que fue presentado por... Para cada dolor hay un quitador, la sigla te olvides, sello Puchupe quitador. A punto de arrancar el partido, Robert. Se ve de fuerte, un rápido alivio, el laboratorio de las que a nuestra calidad, su seguridad, hasta cuando sos cliente de bueno, tenés lo mejor, bueno, más del banco digital de todos los paraguayos. Venía a conocer a ISA 365 del nuevo centro, como siempre, en aseguradora y en sanidad, te acompañamos siempre. Por décimo año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volve a elegir Copetrol, a llenar energía en un Paraguay con Copetrol, vamos. Para cada problema hay una solución y primabilizar, repararse, ya protege tu casa cuando siga, queda bien. Y Romat, a venta de Chava, perfiles, varillas, broncheles y mucho más, llamó al teléfono 021-584857. Y Romat, todavía no tenés descargada hoy mismo en Google Play o en la app de Dimo Store. Y hacerlo más fácil con Dimo, Dimo es mucho más. Y Nace Pasa, seguro, tenerse protegido en nuestra misión, seguro, hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, enterarte más en acepasa.com.p griega. Testeado, comprobado y aprobado, llenar tu pareja como siempre, los mejores sabores, chorizos y cortes, parier o pizza, y prepárate para escuchar un pizza. Pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio, Shell, Fórmula Super, 6.640, oraníes, Shell, el volux 10, el 7.740, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor, elegís a Luis Enrique. Muy amable, muchas gracias, señoras y señores. Sí, Benicio. No, simplemente saludos para Gustavo. Gustavo, alguna vez viajamos en vole ahí, está viendo por TikTok, mira, me hace referencia. Bueno, un saludo para Gustavo, entonces. Sí, Gustavo, para vos, especial, hermano. Gracias por seguir a Luis Enrique en TikTok. Bueno. A mí que me coma, pues, bien, hermano. No, se han seguido los profes, querido. ¿Quién es el capitán Ernesto en el conjunto de 2 de mayo? Camiseta 8, Javier Domínguez, el capitán de equipo. ¿De qué color la casaca? Naranja. Bueno, la naranja mecánica va a ser hoy o no, hay que ver. Pero está de naranja el conjunto Pedro Juanino, sector de Olimpia, Gustavito. El capitán en Olimpia es Edli González, que retorna después de bastante tiempo y ya se van acomodando. La verdad hay un hermoso contraste de ambas camisetas, Luis Enrique. Sí, totalmente. Y la parte baja también, porque Olimpia está con medias blancas. Y el otro equipo, el 2 de mayo, está con las medias azules, ¿no? Medias azules. En un instante tenemos tiempo, obviamente, Robert. Llegó, medalla milagrosa, trabaja, descarga la aplicación, disponible para asocios. Se activa, medalla milagrosa, amigo, operativo a 38 años, creciendo juntos. Decidí, como siempre, que alida, exigir impango, más de 40 años, llevando energía al país. Lleva siempre contigo, hipoclófeles, que restora y cicatrizza, todo tipo, y eleve, como raspadoras, cortes y quemaduras, hipoclófeles. Cuidamos la piel de toda la familia. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Escona, aseguradora, talla y viví seguro, viví mejor. Señoras y señores, todo está listo, todo está dispuesto. Vamos a ver la pelota Olimpia. Reaparece Derri González en el conjunto franjeado. Movió Olimpia. Empieza el partido en el Defensores. El primero de marzo. Relata para el país, América y el mundo, el número uno. Arco norte en esta primera etapa para Olimpia. Arco sur para 2 de mayo. Arco norte para Gastón Olveira. Arco sur para Servín. Manejando la pelota. Surre la zona izquierda. Intenta salir Olimpia. Cruzándose por el costado. Se fue el balón de Cardoso. Está Zavala. Lateral para Olimpia. Totalmente levantado. Zavala jugando más atrás para Cardoso. Se ubica a Ampeta Gómez. Esperando a Ramón Martínez. Transportando a la pelota. Sale por el medio. Llevándose. Mañora bien tocándola más atrás. Dejándole Ferico. Jugándola con un capazo el argentino. Que juega larga. Sin precisión. Se pierde por un costado. Tu vehículo. Jamal y famosa. Más de cuatro décadas. Paso a paso en servicios. Lo mejor. Tower Marete. Fabricación de torres para radio, MFM y televisión. Llama el teléfono. 812-106-964. Tower Marete. Lo mejor en torres. Ahí está por el costado. Va a jugar Feliu. Lateral que favorece al conjunto Pedro Juanino. Son los primeros instantes del partido. En esta tarde. Carrosa aquí del sábado. En el Defensores. Desviando la pelota Zavala. La está quitando Sarcedo. Levanta al fondo. Corre Derli González. Metiéndose Derli sobre la semizquierda. La marca de Barreto. La tiene Derli. Banderina arriba. Se anula todo indirecto para el cuadro Pedro Juanino. Silla en Luca. Arrancamos con los paraguayos a nivel internacional. Luis Enrique. Gol de Alex Arce en el fútbol ecuatoriano. Está perdiendo la liga de Quito. Es cierto. De los cuatro minutos. Impresionante lo de Alex Arce Benicio. Corre. Es creer o reventar. Sí. Es dueño de la verdad del fútbol. El gol. Donde está nomás. Arriba la pelota. Picando el balón. Va sacando finalmente Capazo. Cuando le hablaba Gastón Olvea. La pelota por un costado. Favorece al conjunto Pedro Juanino. Sobre la punta derecha. Totalmente adelantado. Feliu. Camiseta 35. Está cerca Domínguez. Mostrándose más arriba también. Ubicándose Alfonso. Saque de costado. Son los primeros instantes del partido. Cero a cero aquí en el Defensores. Están escuchando primero de marzo con Deporte Total. La radio paraguayo de los mundiales. Luego estaremos con general Caballero Libertad. Desde Mallorquín. Pelota dentro del área. Entra Domínguez. Picó la pelota. Atropellando. Metiéndose. Atropelló por el medio. Creo que fue Arguello finalmente. El que llegó hasta allí. Ernesto. ¿O fue Domínguez? Domínguez el capitán. Fue Domínguez el capitán. Habrá salida para Olimpia. Vienen a pasar momentos inolvidables en el Palacio. El mayor centro de juegos y versiones paraguayo. Chomipinedo está en el Palacio. Estudia en el Instituto de Desarrollo, Licenciatura y Maestría. Con certificación de Harvard. Y de Inti. Para Masivo Llamao. Ingresa al Instituto de Desarrollo P. Y. Pelota larga para Lucas Prato. Se cruza. Prato intenta. Tocoyano. El balón que va por línea. Final al córner. Saque de meta finalmente. Primero marcó tiro de esquina. El asistente después. Saque de meta. Y habrá salida para 2 de mayo. McDonald. Juntos o siempre. Acercate a Bristol. Llama al 0991. 670-0-0. Bristol. La mejor casa automéstica del país. Motel Guaraní. Para su mejor momento. Despedida. Silunda. Amión. Sobre Madalings. Vanescalo. Seusebio. Y. 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 Los de cabello pintado o los de cabello blanco Yo no tengo autoridad moral de opinar de eso Si yo no tengo Abraza que de costado, lateral que favorece al cuadro Pedro Juanino, sobre izquierda hasta Castro Lateral frente a las preferencias, pisando campo Rival, Castro levanta la prota para Fernando Cáceres, pica el balón, atropella Llano, va sacando con determinación Salcedo, a buscar la prota Luca Prato Bajando la parada de Rigonzález, intenta De él, le gana muy bien, saliendo otra vez Castro Tocó sobre el costado, la va a buscar Cáceres De taquito, jugando un poquito más atrás Para Noguera, recuperando la prota Colmán La tiene Colmán para Olimpia, sale sobre el mitad De la cancha, corre, Juanil Colmán, marca Domínguez, gana Domínguez, y se apoya en Feliú, se vi como siempre, viaja con Seguridad, comodidad y placer con esto, el turismo Viaje diario, Santa Cruz en la Sierra, consultas El 0983781493 La cooperativa Gómez y Parco Boca, sus socios a Asamblea Ordinaria, domingo 7 de abril, para Masín, fue llamada 021248, 8000, Gómez Y par tu mejor opción, recuperando la Perota de Erle González, tocando un poquito más atrás Para Ramón Martínez, pelea la perota Cáceres, el árbitro, que castiga Posición fuera de juego, falta Retrotrajo Falta sobre Derlis, sobre el capitán de Olimpia Y habrá tiro libre, tiro libre Para el cuadro franjeado Atención, sobre campo rival, cerca de la perota Fernando Cardoso, se está ubicando Zavala A 0 a 0 está el partido Vamos a ver, repregado totalmente 2 de mayo Para cubrir posiciones Autoriza el árbitro Arranca Zavala Centro de Zavala Pelota larga para Capazo Tocó al medio Pasó la pelota al balón ¿Qué pedía la gente de Olimpia, Gustavo? Ahí, ya la gente de Olimpia reclamó Una mano, creo que esta jugada se va a revisar Vamos a ver, con la pelota va quitando rápidamente Van Peta Gómez Entregando para Ramón Martínez Marca Barreto Rebotó el balón Saque de costado para Olimpia Frente a las preferencias Para hacer el 10 El asador de Hitcher Tivita Mejor carna Paraguay Llega 100% Ya que llegó el tiempo de juego 5 minutos Esta primera chapa Y el marcador quitado La marca más recordada Al Paraguay Se indica Luis Penal para mí Para mí penal Para mí penal Para mí es penal, Benicio No pasó nada, dice A ver, fíjate en la repetición Sí, porque el brazo En posición antinatural Y el brazo derecho Acompaña la trayectoria de la pelota Fíjate Bueno Bueno, ya ha seguido el partido No pasó nada Qué raro, ¿eh? O visto tan mal, Gianluca Comparto contigo Para mí fue penal Sí Para mí fue penal, Benicio Sí, sí Totalmente Señoras y señores ¿Quién está en el bar, Gustavo? Eddie Díaz-Sacarías El árbitro bar Bueno La pelota va por un costado Qué raro Para mí fue clara mano Clara mano Y abierta Se ve que para el bar Coincidió con la decisión del árbitro Abraza que de costado Para el conjunto Pedro Juanino Sobre la punta derecha Vamos a ver Lateral que favorece El cuadro de dos de mayo La pelota por arriba Buscando a Cáceres Se desvía la pelota La va consiguiendo en la mitad de la cancha Tocándola por esa zona Jugando la pelota Estaba el número 10 del representativo De Pedro Juan Se fue la pelota por línea final Luis Enrique Sí escuchó Hay que recordar que la fecha pasada Fue expulsado El técnico Felipe Jiménez Y hoy está dirigiendo Allí en cancha Gustavo Alvarenga Bueno Arguello tiene la 10 ¿Verdad? Porque me habían Cantado 16 No, no, no Arguello 10 Bueno Y 8 Domínguez Sí, eso está claro El capitán Sobre la punta derecha Corresponderá Tiro de esquina Es córner para el cuadro Pedro Juanino Sobre la punta derecha Dispuesto a tirar De zurda Ubicándose Noguera Atención Viene el centro Pelota arriba Cabezazo Barreto Sacó la pelota finalmente El jugador de Olimpia Que se cruzaba por allí Cardoso Cardoso Se relamía Barreto Benicio Sí, estaba el frentazo de Barreto Un córner estupendo Combado Área chica Por poco la apertura A favor del conjunto De lo de mayo Sobre la punta izquierda Corresponderá Tiro de esquina Está colocando la pelota A través Ubicando Arguello Tiro de esquina Sobre la punta izquierda Atención Poniendo mucha gente arriba Al cuadro visitante El centro El primer palo Resta va quitando Saca bien la pelota Vampeta A buscar en la mitad De la cancha Colman presionando Gana Domínguez La tiene Domínguez Por el equipo Pedro Juanino Arcoiris Una empresa Familiar orgullosa Vente Paraguaya In Atlántica De inmuebles Lo ofrecemos la nueva Ubica Intenta el equipo De Pedro Juan Que se está animando Más ahora Se mete Castro Castro con el centro Pelota arriba Y afuera va El balón Por línea final Y va a corresponder Saque de meta Para el conjunto Pedro Juanino Es para Olimpia El trámite del partido La palabra del profe Benicio Martínez Micro comentario Que presenta Gradualmente El trámite se inclina A favor del conjunto El 2 de mayo Creciendo el fútbol El fútbol elaborado De los pies Está como técnico El asistente De Gato Jiménez Se queda con la pelota Servín Viaja con Transporte Río Paraguay Unido Ayolas Encarnación Mayor Ostaño María Auxiliadora Transporte Río Paraguay Consultas al 0184 845 901 En la República de Luque Está Comercial Virgen del Rosario Precios para mayoristas Y minoristas Casa Central Se recambitamos Esquina Javier Boconay Churro Saludo Cañanza Rafael Camino Camigatá Seguimos en las redes Arroba Comercial Virgen del Rosario Vampeta Vampeta Gómez tocando la pelota Para Capazo El argentino Ahí la tiene Capazo Capazo está con el balón Sigue Capazo Buscando la pelota Vampeta Abre sobre la izquierda Para Sarcedo Se abre Zavala Está esperando Cardoso Se mueve Lucas Prato También Derli Por el medio La pelota para Zavala Zavala para Derli Corre Derli Sale Servín Primero el arquero De los cimientos Al techo Y a ropar Toma la construcción Cimiento amarillo Servicios de contenedores Entrega inmediata Avenida Próxel de Mayo Casi Italia Teléfono 021 220-894 Se llega a la agroferia De microempresarios De la Cooperativa Luque Con productos Para la Semana Santa Sábado 23 de Marzo Desde las 7.30 En la Casa Central Cooperativa Luque Limitada ¿Cuánto marca el tiempo De juego en el Defensores? Para hacer el 10 Es el asador Hichert Y está mejor El carna para Juárez 100% Ya caña con el tiempo De juego 10 minutos Esta primera etapa Y el marcador Quintado La marca más recordable Para Juárez Indica Luis Enrique Que el partido Está 0-0 ¿Quién es el rey? Tres leones El inquieta negra Tres leones Rey de caña Llegó hasta el fondo Lucas Prato Forzando un tiro de esquina Abra corner para Olimpia Sobre la punta izquierda Cardoso está cerca De la pelota Está llegando Zavala 0-0 está el partido Aquí en el Defensores Vamos a ver Colocando la pelota Cardoso está cerca Zavala Sobre la punta izquierda Subió Capazo Está Salcedo también Atención Moviéndose Colmán Por detrás de Rigo González Como siempre Tiro de esquina Autoriza el árbitro Zavala Viene el centro Pelota arriba Cabezazo Gol Gol De Olimpia 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 Grítelo Grítelo Ramón Martínez Parecía que llegaba El golpe de cabeza Nadie toca Con la cabeza Se cae ese balón Sobre el botín De Ramón Martínez Que atropellaba Cerca del palo derecho Inatajable Para Servín Arcosur El tricampeón De América El campeón del mundo El viejo y peludo Olimpia no más Se pone en ventaja Ramón Martínez Autor de la conquista Lo festejó Martín Panermo Lo festeja El público franqueado Atención El marcador ahora En esta carosa Tardecita del sábado En el Defensores Olimpia 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 1-2 de mayo 0 Así lo vio el profe Benicio Martínez Estupenda jugada De pizarrón Arrastraron la marca El primer palo En malón En conjunto Y dejaron Un hueco enorme Ahí en el centro Del área grande Ahí apareció Ahí emergió La figura De Ramón Martínez Seco el remate Cerca del poste Derecho Para establecer Señores La apertura A favor De Olimpia El gol Se produjo Robert A los 11 minutos De esta primera etapa Gustavito Jugada de laboratorio Por eso lo festejó De esa manera Martín Palermo Luis Enrique Bueno Gianluca Y es el primer gol En el campeonato Apertura para Ramón Martínez En su sexto partido Del torneo Décimo segundo Que convierte en liga En 110 presentaciones Señoras y señores El partido Gana Olimpia Por 1-0 Bar Restaurante Niña Virginia No se disfruta Como en casa Con el mejor sabor Del hogar Estamos en medio Del Chaco Casi Eusebio Allá en laña Virginia La comercial Villetana Decapiata Mayoristas Y minoristas A partir de 3 Ya tenés super ahorro Esperamos En la comercial Villetana Es ruta 1 Kilómetro 16 La comercial Villetana Está caído Colmán Está caído Y aparentemente De preocupación Se molesta Y empieza Que rápidamente Se empiecen a mover Lo veo A Erick López Y Ronny Redes Ya pidieron Cambio No va más Predi Colmán Esto no favoreza Olimpia Por el tema Del sub-19 No pero más allá Del sub-19 Estaba jugando bien Colmán Benicio Un chico Que interesante Muy interesante Es más Estaba comentando Porque no lo Consideró En el partido Anterior Si en el partido Frente a Meliano Por la copa Subamericana Ahora Dentro El golpe Es donde En el tobillo Aparentemente Luis Enrique Por lo que podemos Observar Y aparentemente Gravedad No pues Signo del olor Se tomó del rostro El chico Lo estamos mirando También desde aquí Lo van a sacar En camilla Benicio Ya está Fuera del campo Ojalá Que no sea De gravedad Muy joven Está empezando Bueno Gana Olimpia Por un tanto Contra cero Momentáneamente Con 10 El cuadro Franjeado CBD Un rápido Libio Laboratorio Lasca Nuestra calidad De su seguridad Cuando sos cliente De bueno Tenés lo mejor Bueno Va del banco Digital De todos los paraguayos Ya lo están sacando Al chico Colmán Jugador de Olimpia Palermo Está conversando Con su asistente Están trabajando Erick López Y redes Yo me decidiría Por Erick López Vamos a ver Qué piensa Palermo Yo también Pienso lo mismo Más movilidad Más habilidad No sé Redes Como que no está Todavía en forma Alfonso Alfonso La tiene Para el conjunto Pedro Juanino Se mete por el medio Elías Alfonso Llevándose la pelota Sigue Cruzándole En el camino Le quito Ramón Martínez Entrega para Lucas Prato Este con Derlis González Está Derlis Con la pelota Sigue Derlis Perdiendo el balón Alcanzada por el medio Se la lleva Arguello Carga Cambió Para Cáceres Se mete dentro de la área Cubre oportunamente Salcedo La pelota va por un costado Emilia Conocera Diza 365 Al nuevo centro De experiencias De aseguradora Yaceneta Te esperamos Daniel Marijal López Esquina O'Higgins De lunes a viernes De 8 a 12 a 30 horas Aseguradora Yaceneta Te acompañamos siempre Por décimo año consecutivo Copetrol sigue siendo La primera acción Realmente los paraguayos Copetrol Vamos Luis Enrique Escucho Erick López El convocado por Martín Palermo Directo a la zona de vestuarios Mucha preocupación En campamento franqueado Erick López Como lo decía El profe Benicio Martínez Erick López El elegido por Martín Palermo Cuanto marca el tiempo De juego en el Defensores Para hacer el 10 En la zona de Hitcher Tivita mejor Carla Paraguay A 100% Yaceneta Con el tiempo de juego 15 minutos A sexta Primera etapa Y el marcador Quitado La marca más recordable Para el paraguay Indica Luis Enrique Marcale Paraguay Deja finalmente Deja finalmente para que lo cumpla Arguello Se está moviendo Castro Replegándose Olimpia cuida Porque pone mucha gente arriba El equipo de Pedro Juan Caballero Suben prácticamente Los 10 Obviamente que uno queda En el círculo central Pero pisando Campo de Olimpia Para controlar Una segunda o tercera pelota Tiro libre Que favorece al cuadro de Pedro Juan El centro de Arguello Pelota arriba A las manos seguras De Gator Para cada problema Hay una solución Infermabilizar Reparar Señal Potejando Casa Condacica Queda bien Yerro Mata 20 de chamba Perfil Como siempre Yerro Mata Mal teléfono 021-584-855 Yerro Mata Derli González Pelota de Derli El centro Al medio Del área Va quitándose El rinco en la mano Jugando rápidamente Para Alfonso Alfonso la tiene Sale con velocidad Frente a las plateas Cruza la mitad De la cancha Pasa por el costado Feliu Pica Fernando Cáceres Pelota metida Al fondo Atención Llega En la esquina Feliu Feliu Va a colocar el centro Pelota arriba Con Perilo de gol Está solo Va a tirar Vamos a ver Bajó hasta allí Y Salvorio Cardoso Estaba el empate Para el cuadro De Pedro Juan Benicio Que buena maniobra ofensiva Punta derecha Del ataque Hubo una sociedad Intesante Entre Cáceres Y Llano Ahí El centro Pasado Y señores Por una fracción De segundo No definió No pudo Concretar Estaba el empate En esta llegada ofensiva Del conjunto Del 2 de mayo Debió Pegarle de primera A Benicio No sé qué Pensó No hay tiempo Acá A boca de carro Ese remate Con mucho dolor Se retiró Estamos viendo En el monitor En la repetición El joven jugador De Olimpia Pelota que gana Van peta Van peta Para Derlis Con periodo de gol Se mete Derlis Derlis hasta el fondo Derlis Trabando Barreto La pelota Va por línea final Es saque de meta Dice el árbitro Y el asistente Reclama Derlis El capitán De Olimpia Para mí Era córner Para mí también Barreto Trabo A no ser que haya rebotado De nuevo la pelota Por Derlis Y como en línea De espalda Le tocó la jugada Gustavito Si Y ya se está tomando La gente de Olimpia Con el asistente Lo hizo Nieva Son 12 decisiones Incluido La mano Que para la gente de Olimpia Fue penal Bueno Señoras y señores Se van a hidratar Antes de los 20 Ya Si Va a ser creo que Dos veces Como anoche Como ayer En el partido Entre Cerro Porteña Esportivo Luqueño Amerita Aquí el partido Gana Olimpia Por un tanto Contra cero Hace lo más fácil Y con Dimo Baja la aplicación De Dimo Descarga ya mismo Desde Google Play App Store Dimo Mucho más Y Nace Pasa Seguro Tener de proteger Nuestra misión Seguro Caraccio Y en de personal Salud Y Montirriegos Y enterate más EnacePasa.cuero.py Con mucho gusto En coordinación Con Matías Bellacendi Jugando los 90 minutos Gremio Ganó 2 a 1 Antes de Cerca Y así son finalistas Del campeonato Gaúcho Oeste En Brasil Y Sanrique Y aquí en frente Es por todo un transformador ¿Ya otra vez? Si A la Gran 7 Que Que lamentable Lo de la Andes Ya es algo vergonzoso Venicio En todo Es una vergüenza Pero por lo visto Si vas a pensar mal Será que lo hacen a drede Pero es increíble Lo que está pasando Con la Andes Parece que está En estado crítico En estado En alerta roja El mismo que entre comillas Se arregló Yo creo que el presidente Le tiene que No sé Llamar al orden Al director Al presidente De la Andes No sé cómo El presidente O director Se le dice al de la Andes O a la gente En el área técnica Presidente de la Andes Es una vergüenza Benicio Totalmente Pero de verdad Pero aparte de vergüenza Todos los Los perjuicios Que causan A las familias Más necesitadas Y humildes Fíjate No es fácil Que se te queme Una ladera Un freezer Y después Cómo Cómo recuperas Y esa gente Que tiene Sus medicamentos Que deben estar En zona fría Están en la ladera Y estos cortes Permanentes Y después Que viene de golpe Una sola fase Después viene la otra Y te quema Y chau A otra cosa En materia De Andes Que no anda Increíble Increíble Lo de la Andes ¿Cuánto marca El tiempo de juego En el Defensores? Para hacer las 10 En la zona de registro El Chimita Mejor carro para Juárez Y a 100% Se queda con el tiempo De juego 20 minutos Una duda Sin resquicio Para la duda Por eso es importante No tiene desperdicio Manos vacías En lo que concierne A participación internacional Y eso es una cuestión Absolutamente atípica Y el lunes Se va a hacer El sorteo De la Colmebol Copa Libertadores Uno busca Y Olimpia Y Olimpia No Olimpia no está Estoy poniendo Salas a la herida ¿No? Y uno pregunta Ah bueno Entonces estará En la Copa Sudamericana Y uno busca La Li Meiporio Olimpia Copa Sudamericana Hermano Por eso La responsabilidad Es grande Cada partido Para Olimpia A partir De este momento Es como una gran final No hay tutía Un día voy a preguntarle A Janluca Que sabe todo ¿Verdad? Un día le voy a preguntar A Janluca ¿Por qué se dice No hay tutía? No hay tutía No hay excusa No hay razones Para un Olimpia Que hoy ¿Cómo que se le prende Una esperanza Una ilusión? ¿Por qué? Porque retorna El hijo pródigo Ustedes saben La Sagrada Escritura Luis Enrique sabe eso ¿Eh? ¿Verdad que Luis Enrique sabe? La Sagrada Escritura El retorno El hijo pródigo Ese es el caso De Derli González Por ejemplo ¿Verdad? Un Derli González Que puede Significar A ver Una especie De aire Vivificante En esa Densa habitación De Olimpia ¿Por qué? Porque Olimpia Repito esto Tiene La imperiosa Necesidad A ver Primero De sumar de a tres Segundo Ser creíble Con su propuesta De juego Como que A ver Se prendió otra vez La duda Con respecto A lo que pueda realizar Palermo El técnico Del equipo franqueado No sé Los resultados Mandan Y la actitud Futbolística También manda Y el último Recuerdo El último compromiso De Olimpia Como que no Dejó gratos recuerdos Para el equipo Franqueado Un Olimpia Que repito Esto Hoy Tiene que pelear Un medio campo Si es feliz El retorno De Derli González Tiene que estar Lamentando La ausencia De su buque insignia Su capitán En este caso Richard Ortiz Entonces Ahí va a aparecer Un Ramón Martínez Con Marcos Gómez Los volantes internos Que tendrán La gran responsabilidad De abortar Los intentos De creación De fútbol Elaborado Del conjunto Del 2 de mayo Y un Cardoso Que supongo yo Se tirará por izquierda Colmán Freddy Colmán Por derecha No importa No importa La posición Pero más o menos Esa es la intención De Derli González Con Lucas Prato Y en la vereda Enfrente Lo primero que hago Es mirar Está Javier Domínguez Un chico Un chico que no tiene Un físico Privilegiado Pero lo que Le falta En físico Le sobra En talento Es el verdadero Director de orquesta De este equipo Del 2 de mayo De Pedro Juan Caballero Talento puro Para mover Todo el equipo De medio campo Para arriba Para hacer las conexiones Con Elías Alfonso Que se tira Por derecha Es el extremo De hecho Por derecha Y Feliz Llano Que se tira Por el sector Izquierdo Vamos a ver Si Domínguez Hoy Tiene la complementación En el medio Con Víctor Arguello Es el otro volante Interno Que tiene El conjunto Del 2 de mayo Cuidado El fondo Cuidado Para mí Hoy en día Solvencia En el centro De la saga Con Miguel Barreto Y con Pedro Sosa Me encanta La coordinación De movimientos Fundamentalmente Este muchacho Miguel Barreto Es el primer central Arrancó como lateral derecho Recuerdo En ese partido En Ciudad de Luque Ante el esportivo luqueño Y termina siendo Puntal En la función De zaguero central Una vez Le pregunté yo Si Al Gato Jiménez Al técnico del 2 de mayo Por qué Ese cambio posicional Y me dijo Bueno Tiene tanta versatilidad Que ahora En el centro De la saga Rinde muy bien Y aporta Para el equipo Entonces se ganó El puesto Como primer central En el conjunto Del 2 de mayo Yo me planteo Esta situación ¿Qué situación? Uno dice 2 de mayo Olimpia Olimpia local Defensores del Chaco Linda cancha A ver Se trasladó Más de 400 kilómetros El 2 de mayo Visitante Ya dio Ya dio la primera sorpresa Ganando Sus primeros 3 puntos De visitante En Villa Liza Ante el conjunto De Ameliano Volverá a repetir Esta tarde noche Ante Olimpia Y otra cosa Uno dice Olimpia 2 de mayo ¿Cuál de los dos Será protagonista En el trámite Del partido? Olimpia suena grande Pero en la práctica ¿Será realmente así? ¿Podrá manejar Los tiempos Del partido? ¿La posesión De la pelota? ¿Trasladar El trámite Del partido? ¿Olimpia Siempre en cancha Del 2 de mayo? ¿Por capacidad O por qué Le va a permitir El 2 de mayo? Esas son las preguntas Que en un instante Les aseguro En un instante Lo vamos a develar Fue el comentario Previo al partido Comentario previo Del profe Benicio Martínez Que fue presentado Por Para cada dolor Hay un quitador La sigla Te olvides Ellos A punto de arrancar El partido Robert Venía a conocer A Isa 365 Te acompañamos siempre Por décimo año consecutivo Copetrol Sigue siendo La primera acción En la mente De los paraguayos Volve a elegir Copetrol A llenar Energía En un Paraguay Con Copetrol Vamos Para cada problema Hay una solución Y premabilizar Repararse Ya protege tu casa Cuando siga Queda bien Y arroba Y Nace Pasa Seguro Tenerse Protegido Nuestra misión Seguro Hogar Accidentes personales Salud Y multirriegos Testeado Comprobado Y aprobado Llenar tu par de ella Como siempre Los mejores sabores Chorizos Y cortes Par Yerdo Pizza Y preparate Para escuchar Pizza Pasa por una Jelly Carga Calidad Mundial Al mejor precio Jelly Formula Super 6000 ¿Quién es el capitán Ernesto En el conjunto De 2 de mayo? Camiseta 8 Javier Domínguez El capitán De equipo ¿De qué color La casaca? Naranja Bueno La naranja mecánica Va a ser hoy o no? Hay que Pasas central Sobre el capitán Paz de esquina Javier Boconín Cruzabundo Cañada Cerrado Javier Camino Capigatá Seguimos en las redes Y conocer más Arroba Comercial Virgen Rosario Sobre 30 minutos Y un poquito más Media hora de fútbol Y algo aquí en el Defensores Olimpia gana por un tanto Contra cero La pelota que la tiene Quitando Ramón Martínez Jugando con Cardoso Para Paraguay Para Ramón Está Ramón Maniul Autor de la conquista Se lleva la pelota Ramón Martínez La marca de Arguello Se mete Ramón Tocando bien para Lucas Prato A la entrada del área Está Lucas Prato Quiso dejarla Deli González Sacando bien Barreto Entregando para Noguera Este se apoya en Castro Otra vez con Noguera Por el costado izquierdo Intentando meter Se equivocó Le regaló a Marcos Gómez Sale Gómez para Olimpia Marcos Gómez Jugando con Salcedo Ahí está Saúl Saúl levanta Por derecha para Cardoso La pelota muy larga Por línea final De los cimientos Al techo Y a ropar Toma la construcción O cemento amarilla Servicios de Contenadores Entrega inmediata Venía Profe de Mayo Casi Tal y teléfono 021-220-894 Se llega la agroferia De microempresarios De la cooperativa Luque Con productos Para la semana santa Sábado 23 de marzo Desde las 7.30 En la sede central Cooperativa Luque Limitada La pelota sobre la punta derecha Alfonso intentando Alfonso quiere meterse Marca Zavala Luchando otra vez Alfonso Escapa el 7 Se mete Lo persigue Zavala Quitando de cabeza Salcedo La pelota va al córner Abratino de esquina Para el 2 Más restaurante Y en Virginia Donde se disfruta Como en casa Con el mejor Seguro de hogar Estamos en medio El Chaco Casi Eusebia Yala Y a Virginia La Comercial Villetana De Capiatá Mayoristas Y minoristas A partir de 3 Comercial Villetana De Capiatá Ruta 1 Kilómetro 16 La Comercial Villetana Mañana arrancan Baracalea A las 11 Por radio y televisión En la mega cadena De comunicación Con el grupo Generación Imperdible Viene el centro Pelota arriba Le sobró a todos Corre por el buscar La pelota Erick López Vamos a ver Alcanza Erick La tiene Erick Buscando a Derlis González Pica a Derlis Se mete Derlis Con peligro de gol Entra Derlis Invade el área Se va al capitán Olimpia por arriba El balón va por línea final Y valía todo Vinicio Valía todo Por lo visto Pero yo vi posición adelantada Cuando partió el pase Y visto El impacto visual Pero hay que ver Que dice la televisión Sobre el particular Bueno ya no levantó la bandera El árbitro asistente Quiere decir que El bar no le dijeron nada Lleno de complejo Está este Bueno aquí Se van a hidratar de nuevo Los futbolistas Se ve de fuerte Un rápido alivio El laboratorio Lasca Nuestra calidad A su seguridad Cuando sos cliente De bueno Tendrá lo mejor Bueno Mando del banco digital De todos los paraguayos Venía a conocer A Isa 365 Nuevo centro de coherencias De aseguradora Yacineta Visita No sabría Mariscal López Esquina O'Higgins Olimpiadas El gol ya ingresaron La bala Y ahora sí Tenemos el sonido Habitual de cancha Luis Enrique Sector de Pedro Juan Caballero Ernesto Y aprovecha justamente El técnico Alvarenga Para dar indicaciones A su muchacho Luis Enrique Sin duda La otra cosa Cuando está La hamburgia correspondiente ¿Cuánto marca El tiempo de juego En el defensores Para ser el 10 En la zona De los hinchos Yritsa Mejor carne Paraguay A 100% Yacineta Con el tiempo De juego 35 minutos En esta primera etapa Y el marcador Quitando la marca Más recordada Para cualquier Diga Luis Enrique Señoras y señores A 10 minutos Del final De tiempo normal Marloca Va a adicionar El árbitro Del partido Para recuperar Tiempo perdido Olimpial Está ganando El 2 de mayo De Pedro Juan Por un tanto Contra cero Tú me dices Quién es el rey 3 león Es etiqueta negra 3 león De Rídecaña Pelando la pelota Domínguez Marca bien Vampeta Gómez Saca fuerte Por el costado Vampeta De a poco Está queriendo Recuperar su mejor nivel Un jugador joven Sumamente importante Para la estructura De Martín Palermo Ahora lateral Para el 2 de mayo Si Benicio Bueno Importante el trabajo De cobertura De Vampeta Gómez ¿Por qué? Porque va sobre el hombre Que le da idea Futbolística Al conjunto del 2 de mayo Que es En este caso Javier Domínguez Se fue la pelota Por un costado Lateral Que corresponde Al conjunto Baranjeado Va a jugar la pelota Ubicándose Zavala Zavala Para este saque Del costado En su terreno Sobre la izquierda Frente a las plateas Y Nace Pasa Seguro Tenerte protegido Nuestra misión Seguro Con accidentes personales Salud y motirriegos Enterate más En Nace Pasa Punto 4.py Testeado Comprobado Y aprobado Llenate un parrilla De sabor Con los chorizos Y cortes No te pasaron nada Sobre el caso De Colmán Gustavo Hasta el momento Nos vamos a esperar Entre tiempos Y ahí seguramente Vamos a tener Ya los datos correctos Bajando la pelota La va quitando La vista de la cancha Van Pesta Gómez Recuperando Castro Castro para el 2 de mayo Controla la pelota La maneja El marcador de punta Buscando sobre la izquierda Jugando con Noguera Está Noguera Está el zurdo El zurdo juega con Castro Va a marcar Cardoso Gana Castro La posición Alcanza la pelota Se queda con el balón Buena maniobra de Castro El centro de Castro Pelota al medio Va quitando Zarcedo con golpe de cabeza Recuperando la vista De la cancha Acomodándose El jugador del conjunto Pedro Juanino Lo tocaron allí Creo que era Llano Arguello Arguello el número 10 Le cometieron infracción Habrá pelota para el 2 Pasamos a una Shell Y carga calidad mundial La mejor parecido Shell Fórmula Super 6.640 Y Shell Es volumen 10 7.740 En Shell Desarrollo mundial Para la eficiencia De automotor Alegi Shell Gómez Daya Milagroso Trabaja Descargar la aplicación Disponible Para asociaciones Proyectiva Medalla Milagroso Amigo Operativa 38 años Están creciendo juntos Intenta sobre la punta Alfonso Marca Zavala Pisando la pelota Zavala Con gran categoría Dejó para Ramón Martínez Otra vez para Zavala La tiene Zavala Es otra cosa Ese costado Del equipo franjeado Con Zavala Absoluta garantía En la marca La pelota La pelota La pelota que va sacando Como puede Colaborando en esa zona Mobrizándose otra vez Marcos Gómez Lucha Ramón Martínez Entregándola para Cardoso Pica Lucas Prato La pelota para Argentino Cambia por la derecha Está cruzándose Barreto Llega primero el central Entrega para Castro La domina para el conjunto Pedro Juanino La falta de Cardoso Le está perdonando El árbitro Al número 14 de Olimpia La pelota sobre la punta Filiu La tiene Filiu Ahí está Filiu Manejando el balón Se mete por el medio Están escuchando Primero de Marzo Con Deporte Total La radio paraguaya De los mundiales Luego estamos Desde Mallorquín Gran partido General Caballero Libertad Choque de invito Juega al puntero Juega al campeón Frente al bravo Equipo paranaense Va a comentar El Tano Virgili Va a narrar Juan José Pérez En la pelota de Castro Maniobra Castro Entrega sobre la izquierda Otra vez para Noguera La barca de Pau Se tiró Noguera Cobró falta el árbitro Falta Cobró falta Para mí se tiró Está frente a nuestras cabinas Un forcejeo Pico largo Por fuera Me voy a corregir Si me equivoco Me voy a corregir si me equivoco Para mí se tiró A no ser que No sé si le tiró De la camiseta O qué Va a cumplir Arguello Para que la pelota Se cierre Es el arco de Gastón Olveira Arranca el 10 La pelota El primer palo Rebota el balón La está bajando Derli González Pelea a Derli Le ganó Arguello Centro de Arguello Al segundo palo Con peligro Barreto Cabecea cómodo La pelota afuera Venicio Qué barbaridad Qué barbaridad Estaba en la cabeza De Barreto El zaguero central Miguel Barreto El empate Para el 2 de mayo Centro desde la izquierda Estupendo realmente Sí El centro Para la cabeza De Barreto Se perdió el empate 2 de mayo Cuánto marca Tu cronómetro Robert Para hacer el 10 El azote El mejor carrera Para Guadir A 100% Se cae con el tiempo De juego 40 minutos Esta primera etapa Y el marcador Quita toda la marca Más recordada Para Guadir Diga Luis Enrique Que gana Olimpia Por un tanto Contra cero Estamos viendo La repetición En el monitor Solito Cabeceó Barreto Ernesto Sí Solito Solito Terminó Tirando por encima De atrás Año Están trabajando Tres jugadores A borrar Al costado De la banca Suplente Luis Se le queda David Pleitas Marco Caballero Y también Marco Gaona Me parece que serán cambios En el arranque De segundo tiempo Bueno correcto La pelota para Paraguari Paraguari levanta Buscando Lucas Prato Lucha Prato Le gana Barreto Desvía la pelota Pero nadie Leyó para entrar A buscar el balón Pensando que Prato Ganaba por arriba Benicio Sí señor Un pase estupendo Sin querer queriendo Digo yo Un salto estupendo De Lucas Prato Peinó hacia atrás Para la diagonal De Derli González Que no leyó La jugada La pelota que la va quitando La vista De la cancha Al cuadro Pedro Juanino Movilizándose Llano Pelota para Llano Llano toca bien Sur la izquierda Para Noguera Noguera cambia Tocó para Castro Se esfuerza Castro Se cruza Capazo Saca con determinación Vivi cada momento Con confianza Y sin preocupaciones Con la aseguradora Está allí Vivi Seguro Vivi mejor Tu vehículo GMW En famosa Más de cuatro décadas Paso a paso En servicios O mejor Sobre la punta izquierda Jugó rápidamente Castro Marcos otra vez Paraguari Nuevo lateral Que favorece al cuadro Pedro Juanino Adelantado totalmente Castro Otra vez conectándose Pelota para Castro Traba Cardoso Levantan la pelota Buscando sobre la punta Noguera La marca de Paraguari Se fue el balón Por un costado Lateral que corresponde Otra vez por tercera vez Consecutiva En ese sector Al cuadro de Pedro Juan Caballero Va a jugar la pelota Castro El marcador de punta Pide Llano Pelota dentro del área Buscando en esa zona Cáceres La pelota que va sacando Salcedo con golpe de cabeza Colabora Lucas Prato Bajó para Derlis González La tiene Derlis Tocándola para Zavala Entró fuerte Barreto Va a ver tarjeta Ahora sí Tarjeta clara para Barreto Le atendió directamente A Derlis Porque ya la pelota La había tocado cómodamente El capitán Olimpia Y entró Barreto Esta sí es una acción De mala leche Sí señor Porque no tenía Barreto Ninguna posibilidad De llegar a la pelota La pelota ya estaba lejos Ay, ay, ay Sí, esta sí fue una jugada sucia De Barreto La televisión no miente Jugada sucia de Barreto Fue directamente A golpearle Y ojalá que no sea nada grave Para su colega Para el capitán Olimpia Que está retornando Se notó que nunca buscó Se notó que nunca buscó la pelota Directamente fue al pie de apoyo Creo que le tocó El tobillo derecho A Derlis le entró Con mucha violencia Barreto Está tendido Está caído Derlis Gustavito Está bastante sentido Está siendo asistido Por los médicos del Olimpia Yo creo que la zona lumbar Más bien, ¿no? Es allí, profe Es allí Porque estoy observando Justamente allí se toma Derlis ¿Cómo? Zona lumbar Zona lumbar Allí se está tocando Derlis González Bueno, o sea Quiere decir que le tocó Abajo y arriba Porque yo he visto el monitor Yanluca, ayúdame Estoy esperando la reiteración Yo vi también la primera Y tengo mis ciertas dudas A mí me gustó Que más abajo Sí, por eso También a mí Para mí fue directamente Al tobillo Habrá tiro libre Tiro libre para Olimpia Tauber Marete Fabricación de Torres Para Radio AM, FM y Televisión Llamar al teléfono H1-306-964 Tauber Marete Lo mejor en Torres Estudiando el Instituto de Desarrollo Licenciatura y Mastría Con certificación de Harvard Y Tainty Para más Inmigración Arroba Instituto de Desarrollo PY Señoras y señores Gana Olimpia El partido por un tanto Contra cero Venía a pasar momentos Inolvidables En el Palacio El mayor centro de juegos Y inversión Para el cual De Chompe Pinedo Está en el Palacio Maldonado siempre juntos Acercando a Bristol Llamar al 0-9-1-1-6-7-0 Triple 0 Bristol La mejor casa Autromés Dijo el país Centra a jugar La última parte De esta primera etapa Instante final Del primer tiempo Motel Guaraní Para su mejor momento Despedida Si luna de miel Sobre Matal Linsuari Con la visión C Venga la Motel Guaraní Pintura Subirita Acompaña Con los mejores productos Paratóticos Sub-17 La cancha De Nacional 20 minutos El segundo tiempo Victoria de Brasil 3-0 ante Perú Más tarde 20-30 Venezuela-Colombia La pelota En la mitad De la cancha La está bajando Sosa La tiene Sosa 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 para el representativo Tocando bien Juega por la otra zona Insiste Cáceres Marca Capazo Oportunamente Sacando la pelota Capazo Capazo la domina Sacando el balón Jugando esa pelota En la mitad De la cancha Controlando Domínguez Domínguez juega más atrás Con Feliu Se mete por el medio Feliu Intentando Feliu Dejándola para Sosa La tiene Sosa ¿Cuánto marca el tiempo De juego en el Defensores? Para hacer el 10 Enlazado de Hitcher Tibi Chano Colcarra Paraguay Es imposible La calla con el tiempo De juego Tiempo cumplido 45 minutos Esta primera etapa Y el marcador Quita la marca Más recordada Paraguay Indica Luis Enrique Cholimpia gana Por un tanto Contra cero ¿Cuánto más se juega Gustavito? 6 minutos más ¿Quién es el rey? 3 leones en Niqueta Negra 3 leones en Rídecañas Se va a la primera etapa En el Defensores Viaja con seguridad Como Díaz Y placer con esto El turismo Viaje diario A Santa Cruz En la Sierra Consultas al 0983781493 La cooperativa Gómez y Parco Boca A sus socios A Asamblea Ordinaria El domingo 7 de abril Para Masís Bañapal 021248 8000 Gómez y Parco Mejora opción Manejando la pelota Sosa Sosa dejando más atrás Para Servín La va quitando Servín Se juega la última parte De esta primera etapa En el Defensores Están escuchando Primero de Marzo Con Deporte Total La Radio Paraguaya De los Mundiales Estaremos con tu selección Mi selección Nuestra selección En la Copa América Estados Unidos 2024 Estaremos con Albirroja En los partidos De las Olimpiadas En París Donde está la selección Donde está la Albirroja Allí está Primero de Marzo Con Deporte Total Aquí era un saque De costado Claramente para Olimpia El asistente cobra A favor del cuadro Pedro Juanino Increíble Frente a él Increíble A un metro Se deslizó ¿Quién? Lucas Prato La pelota Lo punteó Pegó en Barreto Se perdió por el costado De la cancha Y el saque para Olimpia Él dio para el 2 de mayo La pelota por el medio Bajando el balón Domínguez El árbitro castigó Falta Tiro libre Reacción sobre Cáceres ¿Quién es el asistente 1 Que está frente a Preteres? Luis Onieva Ya se está tomando bastante Ya llega el profe Gastón Mendoza Que es el preparador físico Olimpia Ya le va Le indicó como Cuatro jugadas Al asistente número 1 ¿Y es un experimentado ya? Sí, ya con bastante Es árbitro fibo La pelota en la mitad de la cancha Recibe Llano Tocando más adelante Alcance la pelota Noguera Marca Ramón Martínez Gana bien Se la lleva Se mete Noguera Entra Noguera Se va al zurdo Sigue Noguera Va a probar Por abajo La pelota va por niño Final saque de meta Para Olimpia Vivir la experiencia Sismete Descargando la APO Ingresando a la Sismete Punto 1 Punto 2 Griega Sismete Toda la vida Tupiru Y ya 28 años Llenando su hogar de felicidad Avenida Boyan Y aquí en Apóstico del Chaco Call Center 021-569-9000 Tupiru Y ya El gol de Ramón Martínez Después mucho más No hizo Olimpia Claro Mucho más No tuvo presencia ofensiva Eso es cierto ¿Por qué? Porque fue dueño del balón A lo largo y ancho Del primer tiempo El conjunto del 2 de mayo ¿Qué careció? ¿Cuál fue su pecado? No tiene profundidad No tiene capacidad de fuego Ahí donde está La verdad del fútbol Frente al arco rival Rebotó la pelota En Barreto Saque de costado Para Olimpia Frente a las preferencias Señoras y señores Les queda muy poco A este primer tiempo Derli sobre la punta Intenta capar de Arguello Se mete Derli Sigue Derli González La pelota que va por línea Final saque de meta Para el 2 Arcoiris Una empresa familiar Agullosamente Paraguaya En Atlántica de Imuebles Le ofrecemos la nueva fracción Las Palmeras Ubicada en la ciudad de Caguazú Terrenos a partir de 440.000 Oraníes Enterate más En Atlánticasa Punto PY O en Asterisco Aiza Desde tu celular Atlántica de Imuebles Le queda algo así Como 3 minutos A esta primera etapa La pelota que va jugando Sosa Dejo para Feliu Frente a la platea Sale el marcador de punta Está Feliu Jugando con Barreto La tiene Barreto Que fue amonestado por el árbitro Trae la falta sobre Derli La va quitando Barreto Sale Barreto Cruza medio campo Ahí está Barreto Se va a este Cambia cruzando larga La pelota sobre la punta derecha Intenta por allí Se metía Feliu Él llegaba a Domínguez No puede controlar La pelota a Domínguez Lateral para Olimpia Viaja con Transporte Ríos Paraguay Uniendo a Yolas Encarnación mayor Como siempre Transporte Ríos Paraguay Consultas al 0984845901 En la República de Luque Está Comercial Virgen de Rosario Precios para mayoristas Y minoristas Casa central Sobre el capital De esquina Javier Bogarín Suburó Saludo Cañaza Rojo al camino Capigatá Seguimos en las redes Arroba Comercial Virgen de Rosario Sacando la pelota Capazo Movilizándose Derli González La baja Derli Entrega para Ramón Martínez Este va saliendo Solo a la izquierda Erick López Se muestra Llevándose la pelota López López dejó Por el costado Para Lucas Prato Otra vez para Erick López Intenta Erick Se mete López Por la punta La tiene este Intenta jugar López sacó la pelota Filiu El balón sabe Sobre la línea Pico se fue Saque de costado Para Olimpia De los cimientos Al techo Y a ropar Toma la construcción Cemento María Servicios de contenedores Entrega inmediata Avenida Proceso de Mario Casi Tal y tréfono 021 220 894 Se llega la agroferia De microempresarios De la cooperativa Luque Con producto para Semana Santa Sábado 23 de Marzo Desde las 7.30 De la mañana Para Guarí Levanta la pelota La baja Barreto De cabeza No alcanza Llano Movistándose Cardoso Falta de Ramón Martínez Lo toma del cuerpo Si Benicio Y ahí está Eso Que es lo que hace Ramón Por qué Gratuita menos Amonestado Gustavo Y el primer amonestado No limpia Ramón Martínez La pelota que la está bajando Zabala Lucha Zabala Le ganó Domínguez Tocándola para Alfonso Lo persigue otra vez Zabala Va al piso Cáceres Toca bien Llega el equipo de Pedro Juan Vamos a ver Buscando el empate Cubre por el costado Salcedo Ahí falta Clara falta Domínguez Nada que reclamar Si Benicio Dueño de un fútbol pulcro Atildado Juega lindo Lindo para la vista El 2 de mayo Pero no tiene fuerza No tiene profundidad No tiene incisividad No tiene sorpresa Y un Matías Cáceres Que es su referente ofensivo Está muy solo De 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 Caso aporte Está muy solo Señoras y señores Se va la primera etapa Va restaurante Aña Virginia Nos disfruta Como en casa Cuando el mejor Cuando el árbitro marca el final Final del primer tiempo En el Defensores Olimpia 1-2 de mayo 0 Relató Para el país América Y el mundo El número Uno Voy contigo Gustavito Gracias Luis Enrique Me voy acercando A Don Salcedo El padre De Saúl De Juan De gran momento También Juan En el equipo Deportivo Don Salcedo ¿Qué te pareció Este primer tiempo? Sí Muy buena noche A toda la audiencia Para Noguera Cubre Se queda con la pelota Y la va sacando Capazo Entregando la cortita Dejando por el costado Para Cardoso Que sale con la pelota Transportando el balón Se la lleva Cardoso Está Sentido Paraguay ¿Salceo? Paraguay 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 Sentido Paraguay Sí Sí Benicio En el rostro le pegaron Bueno El partido está paralizado Arranco Iris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya En Atlántica de Inmuebles Le ofrecemos La nueva presentación De las palmeras Ubicada en la ciudad De Caguazú Terrenos desde 440.000 Oraníes En tirate más De Atlánticasa Hola asterisco Aiza Desde tu celular Atlántica de Inmuebles Viaja con Transporte Rigo Paraguay Un tiro a Yolas En encarnación Mayor Otaño María Silestero Transporte Rigo Paraguay Consultas Sobre 30 minutos Y un poquito más Media hora de fútbol Y algo aquí en el Defensores Olimpia gana por un tanto Contra cero La pelota que la tiene Quitando Ramón Martínez Jugando con Cardoso Para Paraguay Para Ramón Está Ramón Mañuel Autor de la conquista Se lleva la frota Ramón Martínez La marca de Arguello Se mete Ramón Tocando bien para Lucas Prato A la entrada del área Está Lucas Prato Quiso dejarla Derli González Sacando bien Barreto Entregando para Noguera Este se apoya en Castro Otra vez con Noguera Por el costado izquierdo Intentando meter Se equivocó Le regaló a Marcos Gómez Sale Gómez para Olimpia Marcos Gómez Jugando con Salcedo Ahí está Saúl Saúl levanta Por derecha para Cardoso La pelota muy larga Por línea final De los cimientos Al techo Y arropado Toma la construcción O cemento amarilla Servicios de contenedores Entrega inmediata Avenida Profe de Mayo Casi Tal y teléfono 021-220-894 Se llega la agroferia De microempresarios De la cooperativa Luque Con productos Para la semana santa Sábado 23 de marzo Desde las 7.30 En la sede central Cooperativa Luque Limitada La pelota sobre la punta derecha Alfonso intentando Alfonso quiere meterse Marca Zavala Luchando otra vez Alfonso Escapa el 7 Se mete Lo persigue Zavala Quitando de cabeza Salcedo la pelota Va al córner Abratino de esquina Para el 2 Bar Restaurante Y en Virginia Donde se disfruta Como en casa Con el mejor Seguro del hogar Estamos en medio De Chaco Casi Eusebio Allá Y en Virginia La comercial Villetana De Capiatá Mayoristas Y minoristas A partir de 3 Como se ve Terraso Mucho más En la comercial Villetana De Capiatá En ruta 1 Kilómetro 16 La comercial Villetana Mañana arrancan Baracalea A las 11 Por radio y televisión En la mega Cadena de comunicación Con el grupo Generación imperdible Viene el centro Pelota arriba Le sobró a todos Corre por el buscar La pelota Erick López Vamos a ver Alcanza Erick La tiene Erick Buscando a Derlis González Pica Derlis Se mete Derlis Con peligro de gol Entra Derlis Invade el área Se va el capitán Olimpia por arriba El balón va por línea final Y valía todo Vinicio Valía todo Por lo visto Pero yo vi posición adelantada Cuando partió el pase Y visto El impacto visual Pero hay que ver Que dice la televisión Sobre el particular Bueno ya no levantó la bandera El árbitro asistente Quiere decir que El bar no le dijeron nada Lleno de complejo Está este Bueno aquí Se van a hidratar de nuevo Los futbolistas Se pide fuerte Un rápido alivio Laboratorio Lasca Nuestra calidad A su seguridad Cuando sos cliente De bueno Tendré lo mejor Bueno Mando el banco digital De todos los paraguayos Vení a conocer A Isa 3.75 Nuevo centro de coherencia De aseguradora Yaceneta Visita Sabería Mariscal López Esquina O'Higgins El lunes a viernes De 8 A 17.30 horas A aseguradora Yaceneta Acompañamos siempre Por décimo año consecutivo Copetrol Sigue siendo La primera opción De la mente Los paraguayos Copetrol Vamos Si Gianluca Con la presencia De Iván Leguizamón Y de Adán Vareiro Como titulares En la Argentina Victoria de San Lorenzo Como local 1 a 0 Frente a Sarmiento De Junín Bueno Presencia paraguaya De Adán Vareiro Y Leguizamón El primero convocado Para la absoluta El otro seguro Estará en las Olimpiadas Para cada problema Hay una solución Infermabilizar Repará Señal Protege En tu casa Cuando el SICA Queda bien Y en Roma Se pinta de chapa Perfiles Vareñas Franchuras Y mucho más Llama al teléfono 021-584-857 O en arroba Y Roma 40 años Buscando éxitos Todavía no tenés Descargar ya mismo Desde Google Play Y Up Store Y hacer lo más fácil Con Dimo Dimo es mucho más Llegó el hinchado Organizado Limpia Y le da más clima De cancha A este partido Gustavito Sí Ingresaron aproximadamente A los 15 minutos Luego del gol Ya ingresaron la bala Y ahora sí Tenemos el sonido Habitual de cancha Luis Enrique Sector de Pedro Juan Caballero Ernesto Y aprovecha justamente El técnico Alvarenga Para dar indicaciones A su muchacho Luis Enrique Sin duda Da otra cosa Cuando está La hamburgia correspondiente Cuánto marca El tiempo de juego En el Defensores Para hacer el 10 El asunto De los hinchos Y ahorita Mejor carne Para Guayas 100% Y acá llegó El tiempo de juego 35 minutos En esta primera etapa Y el marcador Quitando la marca Más recordada Para Guayas Diga Luis Enrique Señoras y señores A 10 minutos Del final De tiempo normal Marloca Va a adicionar El árbitro del partido Para recuperar Tiempo perdido Olimpial está ganando A los de mayo De Pedro Juan Por un tanto contra cero Tú me dices Quién es el rey Velando la pelota Domínguez Marca bien Vampeta Gómez Saca fuerte Por el costado Vampeta De a poco Está queriendo Recuperar su mejor nivel Un jugador joven Sumamente importante Para la estructura De Martín Palermo Ahora lateral Para el 2 de mayo Sí Benicio Bueno importante El trabajo de cobertura De Vampeta Gómez ¿Por qué? Porque va sobre el hombre Que le da idea Futbolística Al conjunto Del 2 de mayo Que es En este caso Javier Domínguez Se fue la pelota Por un gotado Lateral Que corresponde al conjunto Franjeado Va a jugar la pelota Ubicándose Zabala Zabala Para este saque Al costado En su terreno Sobre la izquierda Frente a las plateas No te pasaron nada Sobre el caso De Colmán Gustavo A propósito de alejarse Con la voloca De Quito Que recientemente Acaba de caer 2 a 1 Frente al Aucas Donde fue titular Carlos Rolón Y hablando también De convocados Omar Alderete Completó los 90 minutos La victoria del Getafe 1 a 0 Ante el Girona Ingresó y se lesionó Minuto 67 El Tony Sanabria La victoria del Torino Por 2 a 0 Ante el Udinese Y asistencia de Diego Gómez Para la victoria del Inter Miami 3 a 1 Ante el DC United Y a propósito De convocados también Matías Villasanti Completó los 90 minutos La victoria del Gremio 2 a 1 Para el equipo del Gremio Que es finalista Del Campeonato Gaúcho Para cada problema Hay una solución Infermabilizar Repararse Ya protegiendo Casa Cuando Sica Queda bien Hierro más 20 de chapa Perfiles Marillas, brancholas Y mucho más Llaman Teréfono 021 584857 O en Arroba Y Román 40 años Buscando éxitos 19 con 39 minutos A temperaturas de 38 grados La sensación térmica De 42 Retornamos con ustedes Luis Enrique Comentario intermedio Del Profe Benicio Martínez Comentario intermedio Presentado por Para Comentario intermedio ¡Gracias! Un fútbol que la susto miraba Un fútbol que la susto miraba Escuchados desde cualquier parte del mundo Radio KMG Pero muy fino Muy finoli No tranca con la cabeza No le pone carácter No le pone firmeza En cada intervención Es decir Un 2 de mayo Que no tiene La fuerza necesaria Como Para poner Autoridad futbolística en la cancha Habida cuenta De que ese juego asociado Ese juego colectivo Lo hace perfectamente bien Entonces Me dirán Y bueno ¿Qué es lo que le falta? Y le falta carácter Y también le falta fuerza arriba Porque solito En la isla Está en una isla ¿Quién? Matías Cáceres El referente ofensivo Que tiene dentro del área El conjunto de Del 2 de mayo Y lógicamente Hay un director de orquesta Sobre el perfil derecho Se llama Javier Domínguez Y otro por la izquierda ¿Sí? Que suele ser llano Y el que Es hombre de salida Desde el fondo Para el desdoble Defensa Ataque Es Víctor Arguello Con la casaca Número 10 Que empieza la jugada Que inicia el fútbol Elaborado Para el 2 de mayo Todo muy bien Es decir Hay una superpoblación En el medio campo Para arropar A Matías Cáceres Supuestamente Pero repito esto Son absorbidos Por la marca De los jugadores de Olimpia Porque Porque no tienen Esa potencia Esa fuerza física Como para hacerse sentir Por eso Nuestro año A los 11 minutos Olimpia Sin casi Tener presencia ofensiva Un córner Punta izquierda Del ataque Del conjunto franqueado Una jugada De pizarrón Magnífica En tropel Se fueron Los jugadores de Olimpia Hacia el primer palo Arrastrando a la marca Y dejaron un hueco Un vacío Dejaron una estancia Realmente En cuanto al espacio En el corazón Del área grande Del conjunto Del 2 de mayo Y ahí detrás de todo Apareció Con un remate seco Cerca del poste derecho ¿Quién? Ramón Martínez El volante interno Que tiene el conjunto franqueado Para establecer Repito Minuto 11 De la etapa inicial La apertura A favor del conjunto franqueado Ese momento Culminante De la jugada Luis Enrique Pérez Lo vivió Y lo narró De esta manera Tiro de esquina Autoriza el árbitro Zavala Viene en el centro Pelota arriba Cabezazo Gol Gol De olimpia 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 Grítelo Grítelo Ramón Martínez Parecía que llegaba El golpe de cabeza Nadie toca Con la cabeza Se cae ese balón Sobre el botín De Ramón Martínez Que atropellaba Cerca del pano derecho Inatajable Para Servín Arcosur El tricampeón de América El campeón del mundo El viejo Y peludo Limpia Lo más Se pone en ventaja Ramón Martínez Autor de la conquista Lo festejó Martín Panermo Lo festeja El público Franqueado Atención El marcador Ahora En esta Cronosa Tardecita Del sábado En el Defensores Olimpia 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 1-2 De mayo 0 Un Olimpia Muy efectivo Un Olimpia Muy práctico En su fútbol Ojo Cuidado En la propuesta De juego De Olimpia Hasta ahí No más ¿Por qué? Por la sencilla Razón Por la simple Razón De que no Tuvo la pelota Para jugar Olimpia Entonces Es mucho correr Olimpia Basamentó Sus posibilidades En la capacidad De marca En el mano A mano En las pelotas Divididas En la mayor Potencia física Entonces Lógicamente Apostó A esa faceta Apostó A ese aspecto El conjunto Franqueado Para ser el ganador Parcial Al término De estos primeros 45 minutos Vamos a ver Que propone La etapa complementaria Tendrá capacidad De rebelión El conjunto Del 2 de mayo Se saldrá De su libreto De su manual Que desarrolla Hasta ahora No le conviene No cambiar De postura En ese aspecto Fue el comentario Intermedio Del profe Benicio Martínez Que fue presentado Por Quitadol No No Hades En el conjunto De Pedro Juan Ernesto Y se vienen Dos cambios Luis Enrique Camiseta 34 Marcos Caballero Y con el número 20 Marcos Gabona Ya no lo veo A Junior Novera Uno de los cambios Y ya Vamos a confirmar El otro Que también Ya quedó Un sonado Estuario Luis Enrique Pero lo reitero 34 Marcos Caballero Y 20 Para Marcos Gabona En Olimpia Gustavo Bueno Noguera Y Llanos Son los que no retornaron Ernesto Camiseta 29 Llanos Y con el 11 Noguera Quedaron en el vestuario Y ya están en la cancha 20 Marcos Gabona Y 34 Marcos Caballero Vamos a ver la pelota Al cuadro Pedro Juanino Autoriza al árbitro Tocó el 2 de mayo Empieza el segundo tiempo En el Defensores Rilata Por el país América Y el mundo El número Uno Arco Norte Para Olveira Ingresaron Caballero Con la 34 Gaona Con la 20 Quedaron en el vestuario Llano Y Noguera En el equipo De Pedro Juan La pelota por derecha Se está metiendo Gaona Entra Gaona Se mete Gaona 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 Se cruza Aris López Colaborando en el fondo Se refue el balón La pelota por línea Final saque de meta Para Olimpia Descarga ya mismo Dizos Muchos más Interes más En ese pasapunto Con a punto B Griega Está colocando la pelota Gastón Olveira Sin variantes Olimpia Para este segundo tiempo A excepción De la salida de Colmania En la primera etapa Por lesión Y el ingreso Únicamente en Olimpia Lo dijo Gustavito Está ahora En cancha Pelota larga Al fondo Corre Derri por las dudas Deja ir Barreto Barreto saque de meta Para el 2 Testeado Comprobado Y aprobado Llenando Parallel Deja sabor Con los chorizos Y cortes Parrieros De Upisa Y preparate Para escuchar Upisa Pasamos Una Shell Y carga calidad Mundial El mejor Ferencio Shell Formula Super 6.640 Shell 7.740 Shell Desarrollo Mundial ¿Qué categoría de Zavala? Lucha Zavala Cuidado Aquí la perdió Con Gaona Remata Al arco Se salvó Olimpia Hizo una Con mucha fuerza Zavala Tercera Se le fue Benicio Si señor La aplicación Disponible Para socios En que va A metalla Milagrosa Mi cooperativa 38 años Creciendo juntos Decidí Cali La exigir Con más de 40 años Llevando de elegir Al país El que le pegó A la pelota Fue Alfonso Elías Alfonso Saque de costado Va a jugar La pelota por el costado Feliu Lateral derecho Entregando otra vez La conexión Buscando A Marcos Caballero Aparece Levantando Orguello Sin precisión Le regaló la pelota Gastón Olveira Aquí va Siempre contigo Hipocló Feliz Jerez Tore Chicotriz Todo tipo Elías Leves Como Rafa Dura Cortes Y quemaduras Hipocló Feliz Cuidamos la piel De toda la familia Vivi Cada momento Con confianza Y sin preocupaciones Con aseguradora Tayy Vivi Seguro Vivi Mejor Están escuchando Primero de Marzo Con Deporte Total Cadena La amistad deportiva Pelota larga Para Derli González Corre Derlis Alcanzaba Barreto Barreto Toca Barreto La va a buscar Otra vez Derlis La tiene el capitán Franjeado Derli González Con el centro Para Lucas Prato Se arroja Por las dudas Sosa El balón Por línea final Benicio Que viene el centro De Derli Punta izquierda Del ataque Del conjunto Franjeado Pero Lucas Prato Le ganó A la pelota Que le pasó Por detrás La pelota Gratina Arguello Trabajando la salida Para el conjunto Pedro Juanino Primero asistante De la complementaria Tu vehículo GMW Famosa Más de cuatro décadas Paso a paso En servicio Su mejor Tower Marestero Fabricación de Torres Para Radio FM Televisión Llamó al teléfono 8136 964 Tower Marestero Mejor en Torres La pelota Sur izquierda Para Castro Ubicándose Alfonso Castro Clava Más adelante Buscando la conexión Con Cáceres La marca limpia De Capazos Toca para Ramón Martínez Sale Ramón Ramón entregándola Para Lucas Prato Prato Con el varón Sale Prato Buscando a Paraguari Se lleva sobre la punta Corre Paraguari Se mete Paraguari El centro de Paraguari La pelota a las manos De Servín El arquero Que ya juega Rápidamente Para Domínguez Venía a pasar momentos Inolvidables En el Palazo El mayor centro de juegos Y presión El Paraguay De Chombe Minero Está ahí el Palazo Estudia en el Instituto De Desarrollo Licenciaturas Y Maestrías Con certificación De Harvard Y de L.I.T. Para más info Ingresa en Arroba Instituto De Desarrollo P.Y. Gastón Olveira Con la pelota Al arquero Uruguayo De Olimpia Sacando de sur De arriba Por el autoterreno Movilizándose Sosa Con golpe de cabeza La está bajando Domínguez Marca por el costado Cruzándose El jugador De Olimpia Habrá tarjeta Tarjeta Para el capitán Sentido Bampeta Gómez Habrá tiro libre Para Olimpia Se acerca Ramón Martínez Conversando Con el asistente De Martín Palermo Gustavo Así mismo Estaba conversando Con Ramón Martínez Marcos Gómez Es el hombre Sentido Sentido Marcos Gómez El volante Franjeado Motel Guaraní Para su mejor Es momento Despedida Sin una De mil Al sube Mariscal López Yela Motel Guaraní Pintura Sumilta Acompaña Con los mejores Productos Para todo tipo De superficies Pintura Sumilta Mejor calidad En pinturas Gana Olimpia Por un tanto Contra cero Primero asistente Del segundo tiempo Parece Sentido De verdad Realmente Marcos Gómez El control Del tiempo En el defensores Para hacer el 10 El asado Registro Mejor carne Para Guaya 100% Ya que lleva Del tiempo De juego 5 minutos Esta segunda etapa Y el marcador Quitado La marca Más recordada Para Guaya Indica Luis Enrique Que Olimpia Gana por un tanto Contra cero La cooperativa Gómez Va entrando también Ahora Con peligro De gol Se va Alfonso Sigue Alfonso Con todo el claro Alfonso Le pegó arriba Le pegó arriba Y afuera Tenía 2 por la derecha Uno por la izquierda Lo que quería Podía ser Pero no Quiso ser compositor Guayno Y guitarrero Quien Elías Alfonso Estaba en esta Contra Con este Contra Que digo El empate Para los de mayo Tampoco Podemos Reclamarle Que haya jugado Al arco Estaba de frente Benicio Y también Sí, claro También Pero que mal Le pegó Ramón Martínez Entregando para Gastón Olveira Presionado por Cáceres Va quitando Gastón Olveira Jugando por el costado Para Capazo Va a salir Olimpia Castro Con la pelota Dejando para Cáceres Otra vez con Castro Marca Ramón Martínez Recupera Jugando con Cardoso Fernando Cardoso Toca bien para Derli No sale Vamos a ver Marca Limpiamente Sosa Sale el central Sosa Sosa otra vez Sobre la izquierda Buscando la salida Con Castro Está cerca Alfonso Subica Arguello Pelota para este Arguello tocando Marca sacó Paraguari Está bajando Lucas Prato Superando a Barreto Se va Lucas Prato Se mete Lucas Prato Gana Prato Se apoya muy bien En Paraguari Avanza Olimpia Va con mucha gente La pelota para Vampeta Gómez Se mete Marcos Entra Marcos Con peligro Está López Sigue Gómez Pelota para Eric López El balón Que quita Felío al córner Tiro de esquina Para Olimpia Arcoiris Una empresa familiar Y orgullosamente Paraguaya En Atlántica de Inmuebles Le ofrecemos La nueva fracción De Las Palmiras Ubicada en la ciudad De Caguazú Terrenos desde 440.000 Duraníes Atlántica de Inmuebles Va a corresponder Tiro libre para Olimpia Tiro libre de esquina Así Benicio Buen partido Marcos Gómez Buen partido Muy bien Se va lentamente Zavala Zavala Se acerca igualmente Fernando Cardoso Están escuchando Primero de Marzo Con Deporte Total Cadena de la Amistad Deportiva Gana Olimpia Por un tanto Contra cero Fernando Cardoso Va a jugar la pelota Está Cardoso Cerca Zavala Palpitando Lucas Prato Por detrás Capazo Saúl Salcedo Habrá tiro libre Saúl Salcedo Su hermano Juan Convocado a la Sub-23 Para el Amistoso Contra República Dominicana Atención Autoriza el árbitro Zavala Con el centro Pelota arriba Quita de cabeza El fondo del conjunto Pedro Juanino Luchando Ramón Aguanta Ramón Más atrás Para Paraguay Y este con Olveira Viaja con Transporte Ríos Paraguay Uniendo a Yolas Encarnación Mayor Otaño María Ucido En Transporte Ríos Paraguay Consultas al 0984845901 En la República Taluque Está Comercial Víjero de Rosario Precios para mayoristas Y minoristas Casa Central Sobre Capitá Por la esquina Campina Campina Escaparig López Intenta irse Se repone muy bien Sacó la pelota Castro Tocando para Alfonso En la mitad de la cancha Movilizando Saruello Gana por el costado Gómez ¿Qué cobró el árbitro Ernesto? Falta Falta del hombre De Olimpia Habrá tiro libre Para el 2 de mayo En la mitad de la cancha De los cimientos Al techo Yerro Par Toma la construcción Está dominando la pelota Maneja bien Por allí Feliu Esperaba Gaona Se ubica Marcos Caballero La tocan más atrás Para Barreto Para hacer el 10 En la zona de Hitcher Te invita mejor caro Para Guaya Sin por decirte Caña con el tiempo De juego 10 minutos De esta segunda etapa Y el marcador Gitado La marca más recordada Para Guaya Indica Luis Enrique Que gana Olimpia Por un tanto Contra cero Se mete Feriu Descargó para Gaona Marca bien Salcedo Ramón Martínez Otra vez Salcedo Jugando ancha Esa pelota ¿Quién es el rey? 3 león Esa etiqueta negra 3 león De rey de Caña Estamos en el segundo Tiempo del partido Luego estaremos Con el compromiso Del vigente Campeón absoluto Del fútbol paraguayo El puntero Libertad del Guma Que enfrenta Al general caballero En Mallorquín En el estadio Carendí Choque de invictos La pelota de Domínguez Jugando más atrás Para Barreto 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 Saque de costado Paraguari Bajuerra Pelota Saque de costado Atención Carlos Carlos Junior Niño Paraguari Pelota Carlos Niño Junior Espínola La juega Larga Por el autoterreno Controlando Servín Servín Alfonso Corriendo Por su perfil Saca Barreto A un costado Se equivoca Barreto Pelota Para Olimpia Porque es lateral Para el cuadro Franjeado Se ve de fuerte Un rápido alivio El laboratorio Lasga Nuestra calidad A su seguridad Cuando sus clientes De bueno Tiene lo mejor Bueno Van del banco Digital De todos los paraguayos Si escucho Para cuando quiera Dice Que está confirmado El equipo De libertad Está confirmado El equipo Del campeón Del cuadro Gumarelo El equipo De alier Galeano Estamos con La información Robert Informa Aseguradora Yacinita Como juega El Guman Mallorquin Rodrigo Morinigo Iván Ramírez Diego Viera Luis Cardoso Matías Espinosa Ernesto Caballero Bautista Merlín Y el Pica Lucena Fernández Aparece en el equipo Titular Melgarejo Y Oscar Tacuara Cardoso El equipo Liberteño El cuadro Gumarelo Sigue Y va a seguir Por muchos partidos Más todavía Rodrigo Morinigo El arquero Gianluca Si En reemplazo Del lesionado Martín Silva La pelota Sur izquierda Para Cáceres La tiene Cáceres Cáceres Para el 2 de mayo Maniobra Número 23 Alejado del área Tras una falta Clarísima De Cardoso Falta clave De Cardoso Abratillo Libre Para el 2 Ya juega Domínguez La pelota Para Castro Sobre la punta Izquierda El centro De Castro La pelota Que va sacando Salcedo De buen trabajo En el fondo La está bajando Sosa Sosa entrega Reconquito Limpia Movilizándose Eric López Jugando con Lucas Prato Prato la tiene Bajo la pelota Para Amor Martínez Sobre su terreno Entregando Para Marco Jómez Dejándola Para Zavala Zavala Frente de la preferencia Pisa la pelota Maniobra Zavala 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 sale tocando Para Marco Jómez Trabaja el fútbol Para Olimpia Buscando a Cardoso Cardoso Se equivocó Cardoso Le regaló Arguello Pero reconquista Para Aguari Sacando para Aguari Hubo una clara falta De Arguello Y tiene que A ver tarjeta Para el 10 Vamos a ver Que decide el árbitro Pero la falta Fue muy clara Gustavo Bastante fuerte El ingreso Llegó tarde Contra para Aguari Si Benicio Si señor clara La inflación Y eso es lo que yo No entiendo De Berlis López Este tipo de jugada Por ejemplo Como no va a ser Una tarjeta amarilla Pregunto Así como la entrada Puerta de Fernando Cardoso También en el primer tiempo Es decir Cosas así muy básicas Muy muy elementales Va a corresponder Tiro libre Para Olimpia Que gana por un tanto Contra cero Ayer en el mismo estadio En la apertura De esta fecha Cerro Se reencontró Con la victoria Dirigido técnicamente Por Jorge Chucarro Le gana Luqueño De Cáceres Por un tanto Contra cero La pelota Sur la izquierda La está bajando Eric López López juega bien Para Lucas Prato Metió para Derli González La tiene Derli Otra vez Lucas Prato Jugando de primera Se anula Offside de Derli En la acción Benicio Si señor Estaba en posición adelantada Jugaba anterior Pero que bien se encontraron Derli y Lucas El remate Del argentino La pelota Que le hizo Ojitos Al poste izquierdo De Carlos Servini Al arquero Del 2 de mayo Lo dijo el profe Lo presentó Quita dole Y después se ve Quita dole Tiene la pelota Al arquero Servini Venía a conocer A Isa 365 El nuevo centro De experiencia De Aseguradora Y Aseguradora Y Aseguradora Y Aseguradora Te acompañamos siempre Por décimo año consecutivo Con Petrol Sigue siendo La primera acción De la mente Los paraguayos Con Petrol Vamos Pelando la pelota La marca de Movilizándose Paraguari Recibe Gaona Que ahora está por la izquierda La tiene Gaona Gaona jugando Para Cáceres Otra vez Pisando cerca del banderín Era Castro El que llegaba hasta el fondo Cayó Cometió falta Totalmente adelantado Carlos Niño Junior Para Guarí Espínola La pelota Para el cuadro Franjeado Esperando Cardoso Lucas Prato Derli González También 1 a 0 Está el partido Atención Va a jugar Para Guarí Arriba la pelota Para Lucas Prato De cabeza Domínguez Ahora sí Recupera Zavala Zavala Para Olimpia Zavala jugando con Cardoso Cardoso levanta Para Lucas Prato Se mete el argentino Entra Lucas Prato Ganó la posición Barreto Y la pelota va por línea final Hacerlo más fácil Con Dimo Bajar la aplicación De Google Play Y el Store Dimo Como siempre Mucho más con Dimo Y la Cepasa Seguro Tenerte protegido Nuestra misión Seguro Con accidentes personales En los últimos riegos En Cacupemí Entre el 29 de septiembre Y el 13 de junio Que se va a jugar En cancha Del Club 4 de agosto Hará de local El 29 de septiembre Para enfrentar Al 13 de junio En el estadio Julio Freita Domínguez En la ciudad de La Frutilla En cancha Del 4 de agosto Un clásico Que resalta En esta inauguración 13 de junio De Cacupemí Ante el 29 de septiembre De Cacupemí En la misma zona En la misma compañía Los dos equipos Benicio El lindo escenario ¿No? El 4 Sí señor Pero hay Pero se alquila eso No se alquila Sí se alquila El 4 de agosto Es como el defensor Del Chaco en Aregua Y más o menos Saque de costado La perota arriba De Feliu Movilizándose Pica la perota La tiene Domínguez Domínguez para el conjunto Pedro Juanino Entregando para el cuello El 4 de agosto De visitante Debutante El doctor Martínez de Irala La perota sobre la izquierda Maniobrando el balón La tiene por allí Castro Colocó La perota rebotó Si escuchó Tenemos todos los partidos De las tres llaves De las tres llaves Del fútbol aregueño En un ratito Cuando haya tiempo Vamos a dar A conocer los partidos De la Liga Algueña Ciudad de la Frutilla Marca Ramón Martínez Ahora hay tiempo Porque hay falta Gianluca En la Serie A 4 de octubre Ante 8 de septiembre 14 de mayo Ante el 24 de junio 30 de agosto Ante San Miguel En el grupo B Independiente Ante el 14 de mayo 29 de septiembre Ante el 13 de junio 24 de mayo Ante el presidente Manuel Franco En el grupo C Martínez Irala Como decías Ante el 4 de agosto Tapaicuante El 16 de agosto Y el sol de mayo Ante Unión Paraguaya Tapaicuante También es un clásico En el fútbol aregueño Hablamos del fútbol aregueño Que arranca mañana Y les saludamos A esa liga Y les deseamos Lo mejor a todos los equipos Escucho Gustavito Sí, siguiendo nada más Debe ser una de las ligas Que tiene Los equipos Con nombre calendario La mayor cantidad De participantes Con nombre calendario Sí, la liga aregueña 16 de agosto 24 de junio 14 de junio 14 de mayo De Pindolo 14 de mayo De Pindolo 24 de mayo 29 de septiembre 30 de agosto Tienes razón 4 de octubre 4 de octubre Creo que Tapaicuante y San Miguel Nomás se salvan Unión Paraguaya Tapaicuante Sol de mayo Martínez Irala Unión Paraguaya Y ustedes saben que El club Unión Paraguaya Tiene como presidenta Walter Fretes Aquel gran jugador De Cerro Porteño Y el técnico Nada menos que el histórico Colabor de Copa Virgilio Ferreira Juega mañana En Sol de Mayo Sí, juega con Sol de Mayo Mañana Escucho Y se vienen dos cambios En 2 de mayo 33 Ariel Gauto Y 25 David Fleitas Repetimos 25 David Fleitas Y 33 Ariel Gauto La pelota va por línea final Y va a corresponder Tiro de esquina Dice el asistente Es córner para el equipo Pedro Juanino Sobre la punta derecha Corresponderá Tiro de esquina Cuanto marca el tiempo de juego En el Defensores Para hacer el 10 Enlazador Hitcher Tivista Mejor carne Paraguaya 100% Ya que llegó del tiempo de juego 20 minutos Desta segunda etapa Y el marcador Quitado La marca más recordada Paraguaya Indica Luis Enrique Que gana Olimpia Por un tanto contra cero ¿Quién es el rey? 3 de la onda 3 de la onda Rey de cañas Es tiro de esquina Para Olimpia Córner Para el equipo franjeado Sobre la punta derecha Tiro de esquina Para Olimpia Que gana por un tanto contra cero Buscando el segundo El equipo de Martín Palermo Atención Sobre la punta derecha Viene el centro Pelota que se abre No alcanzará Diequita Al fondo del cuadro Pedro Juanino Lucha Vagaona Falta de Paraguay Habrá tiro libre Para el 2 Habrá tiro libre Para el 2 de mayo El trámite a esta altura La palabra del profe Benicio Martín En micro comentario Que presenta Sigue manejando El trámite del partido El 2 de mayo Pero repito esto Sin generar situaciones Claras de gol No tiene punch Arriba Y un Olimpia Que no tiene Capacidad de fuego Ojo Lucas Prato Corre mucho A porta poco Y un Derlis Que todavía No está en el nivel Que se espera De acuerdo Digo A la capacidad Que indudablemente posee Erick López Sale Erick López Para Olimpia López López con la pelota La tiene López Se mete López López Tocándola por el medio Maniobra por esa zona Intentando irse Derlis Le quitaron la pelota Recupera la mitad De la cancha La va moviendo Rápidamente Gauto Sobre la izquierda Avanza el equipo 2 de mayo Perota para Alfonso Quiere empatar el partido Se mete Alfonso Descargó para Gaona Gaona más atrás Cruza otra vez Para Gauto Que cambia Sobre la izquierda La está dominando Castro Se va al marcador De punta Coloca al centro Rebotón Ramón Martínez Sigue Castro Castro se mete por el medio Castro tocándola para Gauto La tiene Gauto Marca López Lo persigue López Descargó para Castro Otra vez Intentando maniobra Solo la punta izquierda Se va al marcador De punta Corre Castro Corner Guapo Castro Tiro de esquina Testeado Comprobado Y aprobado Llenate un parrilla de sabor Con los chorizos Y cortes Barriere de Upiza Preparate para escuchar Upiza Pasamos a una Shelly Cargada calidad mundial La mejor experiencia Shelly Fórmula Super 6.640 Shelly Volus Dísel 7.740 Shelly Desarrollo mundial Para la eficiencia De automotor Elegiciel Escucho Y para mencionar Que dejaron la cancha 10 Arguello Y 23 Cáceres Ya estaban 25 Fleitas Y 33 Gauto Luis Enrique Sobre la punta izquierda Corresponderá Tiro de esquina Atención Alfonso Alfonso Dispuesto a tirar Viene el centro Al segundo palo La pelota A las manos De Gastón Olveira Llegó Metaña Milagros Trabaja Descarga la aplicación Disponible Para socios Y activa Metaña Milagros Amigo Operativo 38 años Creciendo juntos Decidí Cali De Exigipa Con más de 40 años Y es Van Der Giga Al País Mañana Dos partidos Por el Campeonato Paraguayo Se completa el próximo lunes Luego de este partido Gran choque de invictos El Mallorquín El Mallorquín General Caballero Con libertad Peleando De González También Lucas Prato Pelota para López La tiene López López con el balón López maniobra Está López Jugando por el medio Para Ramón Martínez Cambiando para Vampeta Gómez Vampeta toca ¿Quién trabaja diferente No limpia Nadie Gustavito Hasta el momento Nadie Pero Ahora sí Las conversaciones Son permanentes Yo creo que En cualquier momento Kevin Barcahut Podría ser llamado Sí Ahora le dijo Martín Palermo Algo a su asistente Y ya le está hablando Incluso al colega Y a Lucas También le hace seña Y ya La verdad Hay que ser sincero Muy poco El aporte De Luca Y de Derlis También Se nota que todavía No está en su ritmo Le falta el training A Derlis A Derlis La prota sobre la izquierda Intenta por allí Metiéndose Peleando con todo Lucas Castro El marcador de punta Guapo Castro Me gusta Tocó al fondo Viene el centro Entra Atropellando por el costado Se metía Gauna Estaba también Caballero Recuperando Feliu Feliu toca Otra vez con Gauna Marca Cardoso Va a sacar la pelota Cardoso rebota El balón en Feliu Y ahora saque de meta Para Olimpia Tu vehículo Jamal y famosa Más de cuatro décadas Paso a paso En servicio Es lo mejor Tower El balón en Feliu El balón en Felicación de Torres Para Radio AMF Y Televisión Y Maltenía Para Olimpia Tres 106 No de 64 Tango en Maretero Mejor en Torres Se está colocando la pelota Gastón Escucho Sí, para ayudar Nada más Aquí en mi posición El reclamo de Palermo Hacia Prato Y Derly González Por la constante posición Adelantada De los dos delanteros Hubo también Respuesta por parte de Prato Bueno Señoras y señores El control del tiempo Para el Defensores Para hacer el 10 El asado de Hitch Cerce Vita Mejor en carna para Guaya 100% De aquella Con el tiempo de juego 25 minutos Esta segunda etapa Y el marcador Quitado en la marca Para recordar Para Guaya Indica Luis Enrique Señoras y señores El partido Continúa 1-0 Gana Olimpia Con gol de Ramos Martínez Tanto anotado En la primera etapa ¿Quién es el rey? Tres leones Enrique Zanegra Tres leones Rey de Cañas Sacando Barreto Barreto con Domínguez En la vista La cancha La tiene Domínguez Domínguez Para el equipo De Pedro Juan Entregando la pelota Para Feliu Pisando el balón Toca más adelante Intenta por esa zona Estaba luchando Por allí Freita Freita tocó la pelota Pisó Gaona Rebaló Caño Aprovecha Ramón Martínez Mueve Cardoso Se cruza Domínguez Saque de costado Para Olimpia Frente a las preferencias Viene a pasar momentos Inauditables En el Palacio El mayor centro de juegos Y presión En el Paraguay Yo muy invitado Está en el Palacio Estudia En el Instituto de Desarrollo Licenciaturas Y maestrías Con certificación De Harvard Y de la IT Trama Cis Ingresiana Roma Lateral para Olimpia Zavala El argentino Zavala Que está jugando Su segundo partido Después de su vuelta Buscando a Derlis Derlis con el pecho Para Lucas Prato Prato entrega Para Cardoso Cardoso la tiene Cardoso busca a Lucas Prato Marca bien Feliu Se queda Feliu Buscando a Domínguez Se fue la pelota Finalmente es para el 2 Dice el árbitro Pero un poquito más atrás McDonald Juntos o siempre Acercate a Bristol Llamó al 0991 670 Triple 0 Bristol La mejor casa Autroméxico del país Cobró mano el árbitro De la pelota De Sosa Sosa para Barreto Trabajando el fútbol Para el conjunto Pedro Juanino Abre sobre la zona izquierda Para Castro Frente a las plateas La está dominando el 19 Juega larga Para Marco Caballero Quita El jugador Capazo Reconquista en la mitad De la cancha Gómez Entregando la pelota Para Eric López Maniobra con Ramón Martínez Ramón está con la pelota Le regaló al rival Se equivocó Ramón Martínez Pelota sobre la izquierda Avanza Alfonso Se meta Alfonso Se repone Ramón La pelota al córner Y habrá tiro de esquina Para el 2 Motel Guaraní Para su mejor momento Despedida Si luna de miel Sobre el Mazda Links Marijal Ocas Eusebio Yela Motel Guaraní Pintura Subir Te acompaña Con los mejores productos Para todo tipo de superficies Pintura Subir La mejor calidad Pintura Tominguez Con la pelota Sí, Benicio No, simplemente esto Palermo Palermo No maneja los tiempos En los cambios Se está cayendo El medio campo de Olimpia Entre ellos Ramón El gol Punto Se acabó Una desacertada Gestión de Ramón Va a haber tarjeta Para Sosa Se le escapaba Deli después del sombrerito Le puso el cuerpo Amonestado Habrá tiro libre Para Olimpia En la mitad de la cancha Es momento Que Palermo Cambie Escucho Llamado Hugo Quintana Con la casaca Número 8 Sí, señor Sí, señor Lo acaba de decir el profe El medio campo Tiene que refrescar Habrá tiro libre Para Olimpia Viaja con seguridad Comodidad Y placer Con este el turismo Viajes diarios A Santa Cruz De la Sierra Consulta Salcero 983 781 493 En la cooperativa Come Cipar Convoca A sus socios A la ordinaria El domingo 7 de abril Panamá En el domingo 21 248 8000 Come Cipar De mejor acción Vamos a ver ¿Se van a hidratar Los jugadores Ernesto? Sí, sí Pausa nuevamente Para que se hidraten Los futbolistas Sigue caído Derli Se viene Quintana En Olimpia Aprovechamos Robert Vivir la experiencia Sismes Descargar La A Como siempre Pensando Cismete.com Pc Cismete Toda la vida Tupiru Villá 28 años Llenando Este hogar De felicidad Avenida Moller Esquina Músico Del Chaco Call Center 021 Quintana 69 9000 Tupiru Villá Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente Paraguay Arcoiris En Atlántica De Inmuebles Ofrecemos La nueva fracción De Las Palmeras Ubicada En la ciudad De Caguazú Terrenos Desde 440.000 Boraníes Ingresa En Atlántica De Inmuebles S.A. Inversión En Calidad A día Jago Transporte Río Paraguay Uniendo Ayolas En ganación Mayor Otaño María Siliadora Transporte Río Paraguay Consulta Muy bien Señoras y señores Amigos de Primero de Marcio Deporte Total Va a continuar El partido Huguito Quintana Se viene en Olimpia Camiseta Número 8 Va a cambiar Martín Palermo Va a cambiar Martín Palermo Lunes llega El técnico de Cerro Va a ser Manolo La Manoleta Benicio No Yo no he hecho Pero que avaro Que es Martín Palermo Uno solo Va a ser el cambio Gustavito Uno solo Y ya va a quedar Y ya va a quedar Solamente Una ventana Y le quedan Tres cambios Si, si, si Muy avaro Muy avaro Hace cirugía Mayor Quintana Se va de la cancha Ramón Martínez O Bampeta No, Ramón Ramón ¿Qué pasó? Revisión Bar Posible expulsión Del jugador Del 2 de mayo Vamos a ver Revisión Bar Revisión Bar Ahora Y esperamos Media hora Para ir a la Revisión Bar A ver Si es para roja La tarjeta En la acción De Derlis Para mí A ver Estamos viendo El monitor Aquí Revisión Bar Estamos viendo El monitor Último hombre Último Ya no había nadie Ah Estaba por detrás De Derlis El hombre del 2 de mayo Si, está por detrás De Derlis Estamos viendo El monitor De nuevo Le hizo el sombrerito Derlis Ah, si el otro Estaba en el otro Terreno inclusive Y probable roja Para Sosa Lejos pero Estaba solo No estaba nadie Ni en la línea Incluso el que El último El penúltimo Estaba en el terreno De Olimpia Yo no sé Pero Pero Estaba Yo no Yo mantendría Pero Medio traído De los pelos Este tipo de expulsiones ¿No? Si Pero Estaba muy lejos Pero Porque iba a llegar Después del otro Pero bueno Yo creo Que puede haber roja Definitivamente Vamos a ver la interpretación Después de ver la imagen Porque Y no No entra a tallar Para el juicio Del árbitro El terreno perdido El terreno No sé Acaso no puede recuperarse Volver a alcanzarle No puede terreno Se luciría a Derlis Si no lo expulsa Pero lo va a expulsar Por eso O sigue igual Se mantiene Se mantiene Brillante Brillante Lo acabo de decir Brillante Muy bien Benicio Estas son las jugadas Que a mi me gustan No pueden Pero está bien Lo convocó el árbitro No tiene por qué cambiar Él se mantiene En su decisión Es decir Nosotros teníamos La misma decisión Y al final Pensó igual El árbitro Se mantuvo Iba a descomponer Al santo botón El partido Si señor Muy bien Correcto Derlis Correcto Derlis En esta jugada Escucho Se retira Ramón Martínez Jesús Calderón Jesús Calderón Ayudante técnico principal Sebastián López Fascom Va a ser el preparador físico Y Jacobo Sams El preparador arquero Todos trabajaron con él En Emiratos Árabes Unidos Muy bien Todos que trabajaron en Emiratos Árabes Pelota larga Para Gaona Corre Gaona Marca Zavala Engancha Gaona Perilo de gol Tiene el empate Tiro Gol Gol Del 2 de mayo Grítelo 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 Gaona lo hizo Se escapó la pelota En el mano a mano Se metió por el medio Y define muy bien Gaona que entró muy bien Al partido En esta segunda etapa El número 20 Coloca a media altura Se arroja a Olveira Pero no llega Magnífica conquista Alegría norteña Vibra la terraza del país Vibra todo Pedro Juan El gallo norteño Le empata al tricampón de América Al campón del mundo Aquí en el Defensores Atención Arco Sur Gaona lo hizo Empata Empata el gallo norteño Atención El marcador ahora Ya en esta noche sabatina Gaona lo hizo Atención 2 de mayo 1 Olimpia 1 La opinión del profe Benicio Martínez Una contra Formidable El 2 de mayo Y Gaona Hombre de alternativa En un mano a mano Especial Con Zavala Y gana El jugador Pedro Juanino Solo Frente al arquero Gastón Olveira El remate Cerca del poste derecho Para establecer señores La igualdad a favor El 2 de mayo El gol se produjo Robert A los 32 minutos Esta segunda Con todo aquí La gente que llegó De Pedro Juan Caballero Luis Enrique Por parte de Marco Gaona Festeja El cuadro de Pedro Juan Gaona también Gaona también Lo festejó Con todo Con todo El número 20 Gianluca Y es el primer gol Del campeonato Apertura para Marcos Antonio Gaona En su tercer partil Del torneo Décimo quinto El 2 de mayo Lo que va de la competencia Y es para festejarlo Gaona anota su primer gol Conocimientos al techo Y el reparto Para la construcción El cimiento varía Servicios de contenedores Entrega inmediata Avenida próximo de mayo Casi Italia Teléfono La competencia Con producto Para la semana santa Sábado 23 de marzo Desde las 7.30 horas Gaona 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 Para el equipo Pedro Juanino Tocando por derecha Para Feliu Feliu Maniobra Marca Zavala Jugando por el costado Otra vez para Gaona Va al piso Iván Peta Gómez Se va la pelota Se anula Es para Olimpia Finalmente ¿Qué pasó Gustavo? Saque de meta Es saque de meta Si Benicio No Gaona entró Pero muy bien al partido No solamente por el gol Porque le dio una Dinámica distinta En el de doble Defensa ataque Al conjunto Del 2 de mayo Y se está metiendo Con todo arriba El equipo de Pedro Juan Con Caballero Con Fleita Con Gaona Y con Alfonso Gente de capacidad Ofensiva Si señor Por eso Y además Tiene el control Y la posesión De la pelota Martín Palermo Va conversando Con su asistente Va a buscar otra variante Pelota sobre la izquierda Quiere ganar El 2 de mayo Quiere ganar Quiere ganar Le pega Castro Arriba y afuera Fue restaurante Ña Virginia En el sinfruta Como en casa Con el mejor Sabal del hogar Estamos en Médico del Chaco Casi Eusebio Yaraña Virginia La comercial Villetana de Capiatán Mayoristas y minoristas Se fruta 1 kilómetro 16 La comercial Villetana de Capiatán Cambio en Olimpia Kevin Pazajú Carlos Arrúa Y Ronnie Redes Aparentemente Los llamados Bueno Tres cambios Ahora Pelota por arriba Luchando la mitad De la cancha La está bajando Domínguez Controlando por allí Está peleando La pelota Aguanta Gauto Va al piso Aguanta Gauto Quitó Cardoso Falta de Cardoso Dice el árbitro Tiro libre para el 2 Se me dé fuerte Un rápido alivio Laboratorio Lasca nuestra calidad A su seguridad Cuando sos cliente De bueno Te doy lo mejor Bueno Va del banco digital De todos los paraguayos Aunque sea por reiteración Cardoso Ya amerita la mariña Habrá tiro libre Para el 2 Venía a conocer Ahí ya 365 El nuevo centro De experiencia De aseguradora Yacenestate Esperamos A venía Marijal López Equino Figgins Aseguradora Yacenestate Acompañamos siempre Por décimo año consecutivo Conpetrol Sigue siendo La primera acción Para los paraguayos Conpetrol Vamos La pelota Que va tocando Domínguez Domínguez Entregando para Barreto Barreto Levanta Sobre la izquierda Movizándose Para Aguari Espínola Desvía Alfonso De cabeza Se pierde por un costado Es lateral Que corresponde Al conjunto De Pedro Juan 1 a 1 Está el partido Para cada problema Hay una solución Infermeabilizar Repararse Ya protege Tu casa Condacica Queda bien Hierro Mat A venta de chapa Perfiles Parillas Plancholas Y mucho más Para el teléfono 021 514 855 Hierro Mat 40 años Señoras y señores Tres cambios En Olimpia 16 K. Inversa Justo Se retira Lucas Prato Ronny Redes Casaca 23 Se retira Fernando Cardoso Y 32 Carlos Arrua Y se retira Derlis González No está todavía Derlis Pero hay que ponerlo Hay que hacerle Ganar ritmo Pero todavía no está ¿Qué pasó allí? Se queja La Redes Ahora ingresó Luis Enrique Escuchó Se tiene otro cambio En dos de mayo 18 Pablo Candia Pablo Candia Se prepara en el equipo De Pedro Juan Pero otra zona Pulta izquierda Para Alfonso Marca Paraguari Luchando el número 7 La marca de Paraguari Intenta Alfonso Marca Paraguari Luchando por el costado Se cruza del Campino Vampeta Gómez Saque de meta Para Olimpia Señoras y señores Estamos comenzando a jugar La última parte En el Defensores Empató el 2 de mayo Empate con sabor amargo Por ahora Para Olimpia Haciendo más fácil Con Dismo Descraña mismo Desde Google Play Y Upstore Dismo Es mucho más Más Como siempre Enlace Pasa Seguro Tenerte lo mejor Enlace Pasa Seguro Punto Cora Punto Penguega Está pelando La pelota por el medio Arrúa Sacando Barreto Movilizándose Paraguari Espíndola Alcanza la pelota Quintana La está bajando Quintana Quintana está con el balón Quintana dejando Para Paraguari Arriba la pelota Buscando Por esa zona Bajo Parzajú Latina se mete Con Pelilo de gol Pelilo de gol Está Redes Redes para el gol Tiró Redes se equivocó Remata al arco Salvó Servín Era pelota de Parzajú Está lento Redes Benicio Lentísimo Para definir En esta jugada Fundamentalmente Se fue la pelota Por un costado Lateral para Olimpia Esta acción Desperto al público Franjeado Uno a uno Está el partido Vamos a ver El Redes Antes estaba hasta el fondo No, no Por favor Sin permiso Hasta la cocina De la defensa Del 2 de mayo El otro Redes Digo nomás Esta cirugía mayor A lo mejor Le hace bien A Olimpia Pero tardíamente Para mi gusto Candia está en la cancha Arneto Y ya se retiró Elías Alfonso En 2 de mayo El último Saque de costado Paraguari Olimpia Buscando el segundo Buscando el segundo El equipo de Martín Palermo Arriba la pelota Para Parzajud Desviando de cabeza Arrúa Le pega pifiado Sacó Barreto Insisten otra vez Por el costado Se metía Quintana Luchando para Guarí Alcanzá la pelota Cardoz Gómez Gómez Sobre la punta derecha Movilizándose Por esa zona Maniobra Erick Viene al centro Pelota arriba Entre Arrúa Cabecea afuera Cabecea afuera Benicio Sí señor Apuntó al poste derecho Ancha la pelota Presiona Olimpia Y va a presionar Los minutos finales El aporte de Arrúa Va a ser fundamental Vamos a ver al equipo Señoras y señores Abraza que de meta Para el 2 Señoras y señores En el estadio Defensor del Chaco Olimpia 2 de mayo Están empatando 1 a 1 Pelota para arriba Retrocede Zavala Gana Zavala Bajando con golpe de cabeza Para Runa y Redes Redes Se está con la pelota Ahora tiene Redes Maniobra Redes Juega más atrás Con su arquero Para Gastón Olveira Presiona Marcos Caballero Pelota de primera La toca Olimpia Capazo le regaló Le regaló Le regaló Le regaló Rebotó la pelota Se salvó Olimpia Se salvó Olimpia Se fue saque de costado Lateral para el 2 de mayo Pelota para Feliu La tiene Feliu 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 Yo no entiendo El caso de Redes Realmente Pelota sobre la punta Intenta Zavala Corner para el 2 No es tarde Benicio para mí No ¿Y cuándo va a estar? No sé Segundo semestre Más o menos Un saludo muy especial Para mis compadres Ahí está Agustín Para mi primo Que está Fabio Fabio Martínez ¿Sí? Están viendo en buena vista Casa Paz En directo Está escuchando radio Primero de marzo Bueno señoras y señores Va a corresponder Tiro libre Tiro libre de esquina Para el 2 Testeado, comprobado Y aprobado Llenar tu pareja El sabor con los chorizos Y cortes para Yerdo Piche Preparate para escuchar Pisa Pasa para una Shelly Carga calidad mundial Al mejor precio Shelly Formula Super 6.640 Y Shelly Evo Lox Diesel 7.740 Shelly Desarrollo mundial Para la eficiencia De tu motor El centro Pelota arriba Desviando de cabeza Para Guaricor Por el costado Luchando con todo No alcanzó Quintana Insiste el equipo De Pedro Juan Caballero Atención Recuperando la pelota Van Peta Gómez Sale Quintana Tocando la pelota Por arriba Vamos a verla Contado limpio La tiene Redes ahora Vamos a ver si aprovecha Espera Erick López Pelota sobre la punta Maniobrando por ese costado Arrúa La tiene López López para Redes Con peligro de gol Avanza Olimpia Redes con el centro Cabezazo Gol Gol De Olimpia 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 Grítelo 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 Arrúa lo hizo Arrúa lo hizo Arrúa lo hizo Arrúa Con golpe de cabeza Arco norte De los defensores A la Olimpia Con garra Con mística Atención Da vuelta de nuevo El tricampeón de América El campeón del mundo El equipo de Martín Palermo Se encontraron Los que ingresaron Luego del arranque del partido Y Arrúa Cerca del palo derecho Inatacable para Servín Atención El marcador ahora en este partido Olimpia Viejo y penudo No más Olimpia 2-2 de mayo 1 Así lo vio el profe Benicio Martínez Elige cuidado Arrúa Le puede dar Otra movilidad Le puede dar Otra cosa Diferente a Olimpia Lo refrescó Olimpia En la zona De definición Y ahí está A la prueba A la prueba Me remito Sí señor Centro preciso De la izquierda Un frentazo Impresionante Cerquita Del pote derecho Del marco de Servín Para establecer Señores La segunda conquista A favor de Olimpia El gol Se produjo Robert A los 42 minutos De esta segunda etapa Saltó Martín Palermo Y todo el público De Olimpia Gustavito Porque tiene un hombre Diferente en la banca Y su nombre es Carlos Arrúa Marca la diferencia En esta parte del juego Gianluca Y es el segundo gol En el campeonato Apertura para Carlos Arrúa En su octavo partido En el torneo Décimo octavo Que convierte en liga En 102 presentaciones El partido gana Olimpia Por dos tantos Contra uno Gana Olimpia Dos a uno Elige Gómez Daña Miracruz Descarga la aplicación Disponible para socios Y activada medalla Miracruz Amigo operativo 38 años Creciendo juntos Decidí calidad Exigir Paco Más de 40 años Llevando energía Al país Señoras y señores El partido Lo está ganando El conjunto de Olimpia Por dos tantos Contra uno Gana Olimpia Con gol de cabeza De Arrúa Pelando Parzajusa Cobarreto Gana Olimpia Por dos tantos Contra uno Bampeta Gómez Marca Bampeta Bampeta Más atrás Para Zavala ¿Cuánto más Se va a jugar Gustavito? 7 minutos más 7 minutos más Se van a jugar El control del tiempo En el Defensores Para hacer el 10 En la zona de Hitch Orquí Vista Mejor carga para Guaya 5% Ya que llega con el tiempo De juego Tiempo cumplido 45 minutos De esta segunda etapa Y el marcador Quitado La marca más recordada Para Guaya Indica Luis Enrique Señoras y señores Que Olimpia Está ganando el partido Por dos tantos Contra uno ¿Quién es el rey? 3 leones Etiqueta negra 3 leones Rey de caña La pelota por arriba 7 minutos más Se van a jugar Sacando la Zavala Movilizándose Bajo la pelota Intentando por allí Quintana Perdió Quintana Con Domínguez Recuperando Domínguez Domínguez Con la pelota La tiene Domínguez Es bueno este chico El 8 de 2 de mayo Pelota para Castro Lo de Poca Eric López Saca López Muy bien López Ahora si sale Quintana Quintana con la pelota Infracción contra este Tiro libre para Olimpia Señoras y señores Seis minutos para que termine el partido Adicionó siete Faltan seis Con gol de Arrua Olimpia gana por dos tantos Contra uno Perota larga sobre la punta Instante finales del partido Cuando gana Olimpia Ahora la pregunta es ¿Por qué Arrua? ¿Qué le falta Arrua Para ser titular en Olimpia? Y probablemente le falte Ese recto En cuanto A la respuesta física A lo mejor Entrando de titular Como que no No rinde lo que tiene que rendir De acuerdo a su capacidad Porque capacidad tiene Talento tiene Es el jugador diferente En el medio campo de Olimpia Zavala con la pelota Zavala tocando Balón para ahí la izquierda Buscando a Redra Tiene Redes El número 23 Moviendo la pelota Sobre vista de la cancha Para Vampeta Gómez Le estoy preguntando Al comentarista Quien va a ser la figura Del partido Salcedo entregando Para Capazo Capazo con Quintana Quintana toca Sobre la zona derecha Para Paraguari Gana Olimpia Por dos tantos Contra uno Luego se viene El gran choque De invictos En Mallorquin Entre General Caballero Y el campeón Libertad La pelota que la toca Castro abre Sobre la otra zona Buscando por ese costado Metiéndose Estaba luchando Con todo Protege Redes Estaba peleando Candia La pelota favorece Olimpia Se está yendo el partido Algo le dice Martín Palermo A Zavala Lateral para Olimpia Frente a las preferencias Sobre la zona izquierda Lo va a jugar El argentino Zavala Olimpia gana por dos tantos Contra uno Abrió la cuenta En la primera etapa Ramón Martínez Que ya no está en la cancha Empató con un gran gol Gaona para el 2 de mayo Desniveló de nuevo Con golpe de cabeza Carlos Arrúa Para Olimpia Pelota sobre la izquierda Intenta Redes Sacó la pelota Por el costado Feliu Nuevo lateral Para Olimpia Cerca del área Técnica del 2 Tu vehículo jamás limpamos A más de cuatro décadas Paso a paso En servicios Lo mejor Tower Marete Fabricación de torres Para Radio MFM Y Televisión Y mal teléfono H1 306 964 Tower Marete Lo mejor en torres Abraza que de costado Para Olimpia Gana por dos tantos Contra uno El cuadro franjeado Sobre la punta izquierda Metida arriba Totalmente Zavala Zavala esperando Parzajut Pelando Parzajut Resta de cabeza Gauto Insiste Quintana Por arriba Sacando la barreto Otra vez Quintana Por Olimpia Movilizándose Paraguarí Peleando con Gaón La tiene Paraguarí Paraguarí con la pelota Se apoya rápidamente López López con Quintana Quintana va tocando Para Carlitos Arrúa Arrúa está con la pelota Luchando Arrúa Lo dejó Le quitó Domínguez Entregó para Candia Este para Sosa Falta de Parzajut Infracción Tiro libre para el 2 Venía a pasar momentos Inolvidables En el Palacio El mayor centro de juegos Y diversión Para Juan El chompe Minero está en el Palacio Estudiando el Instituto Desarrollo Licenciaturas y Maestrías Con certificación de Harvard Y de la IT Para Masif Ingresan a Roma Instituto Desarrollo Parzajut Con la pelota La tiene Parzajut Para Olimpia Sale Parzajut Buscando la pelota Le regala Domínguez Sal Domínguez Sobre la otra zona Para Candia Está Candia con la pelota Candia la tiene Jugando por mitad La cancha con Domínguez Para el equipo de Pedro Juan Presiona Para Arrúa La pelota Gana Carlitos Arrúa Se mete con todo Entra Llevándose el autor De la conquista Se mete Arrúa Pelillo de gol Avanza Olimpia De frente al arco Tocaron para Arrúa Quiso levantar López Saca la pelota Castro Castro Jugando más adelante El pelotazo Al fondo Para Caballero Va sacando Gastón Olveira Movilizándose En la mitad de la cancha La está bajando Domínguez Guapo el equipo de Pedro Juan Olimpia está procurando Sostener el 2 a 1 El marcador de punta Castro Que va con todo También va a Candia La pelota Sobre la izquierda Vamos a ver Avanza el equipo De Pedro Juan Caballero Olimpia que se defiende Pelota por arriba No alcanza Ya no puede Marcos Caballero Se va al partido Benicio Si se va al partido Con la victoria de Olimpia Que refrescó Con un jugador clave Como el caso de Carlitos Barrúa Para mí la figura En el equipo perdedor Javier Domínguez Bueno La figura del partido Domínguez Estoy de acuerdo Con el profe Benicio Martínez No siempre tiene que ser El ganador de un partido La figura del partido Si voy a elegir Al ganador Al ganador Es por supuesto Marco Gómez El mejor en Olimpia Va a jugar La pelota Gastón Olveira Para hacer el 10 Es el asado de Hitchord Y vista Mejor carrer Para Juan Y a 100% Y a caña Con el tiempo de juego 50 minutos Esta segunda etapa Y el marcador Quitado La marca más recordada Para Joaquín Dija Luis Carga Olimpia Con peligro Redes 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 Le tenía que dar El pasecito A López Y estaba el tercero Gana Olimpia 2 a 1 No está todavía Redes No está Por supuesto que no Dominando la pelota Castro La tiene Castro ¿Quién es el rey? 3 leones Estás escuchando Primero de Marzo Con Deporte Total La Radio Paraguaya De los Mundiales Luchando la mitad De la cancha Pelea El conjunto Pedro Juanino Buscaron a Fleitas Sale Gastón Olveira ¿Cuánto marca tu cronoma? Para Olimpia Se va el partido Va a ganar el equipo De Martín Palermo Va a ganar Olimpia Triunfo clave para Olimpia Sí Lo alcanza precisamente A su vencido El 2 de mayo Señoras y señores La pelota por arriba Para Kevin Parsajú Con el pecho Quiere tocar el balón Con peligro Se mete López Entra con velocidad Eric López Que está mucho mejor que Redes Tocando por el costado Para Parsajú Pelota dentro del área Engancha Quintana Tiene el tercero Maniobra Quintana Está el gol Está el gol Tiró Salvo Servín Salvo el arquero Benicio Es bien Servín Esa pelota Se colaba Cerca del pote izquierdo Buena llegada Olimpia Pudo ser el tercero La pelota Para Gastón Olveira Va a terminar el partido Señoras y señores Va a terminar Tiempo cumplido Final Final del partido En el Defensores Final Olimpia 2 2 de mayo 1 Relato por el país América Y el mundo El número 1 Gran partido De Vampeta Gómez En Olimpia Gran partido De Domínguez En 2 de mayo Los dos juegan En la misma posición Gran trabajo Domingo Domingo Un poco diferente Seguramente Vampeta un poco más fijo Pero después Creo que fue un buen partido En línea general Arrúa que pide Por ti Por ti Por ti no Por ti no Volv Por ti no ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!